¡Presidencia! ¡Hostia, ¿qué ha pasado? El himno del Betis con Públi, tú. Vivimos en Matalascanía, gran de V-Butis y monte. Muchas gracias, tío. ¿Qué dicen los tíos y las tías? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Y yo? Tío, tomándome un yogur. Qué asco, el yogur es una mierda y es carísimo. ¿Esto qué es, tío? Así lactosa y con mierda de cereales. Me caso en tres semanas, pero aquí van los dineros. ¿Que te casas en tres semanas? ¡Qué cojones! ¡Ole! ¡Felicidades! Tío o tía, no tengo ni puta idea. Te llamas Reri, ¿sabes? No sé si eres chico o chica, pero vaya. Enhorabuena, tío. Se casa. Y yo, una persona que me ve, se casa. Hostia puta, estamos creciendo. Gracias, el rancio bitch del BF, por el Prime. ¡Ole! Un ole ahí por este hombre o por esta mujer. No sé lo que es. Ni cómo se siente, la verdad, a lo mejor. ¿Por qué huele a tabaco, tío? Yo no fumo, tío. ¿Por qué huele a tabaco? No hay cosa que más odie en este universo que el olor a tabaco, tío. No puedo. O sea, en mi casa y tal. Si en la calle alguien fuma, me hubiera pegado un puñetazo. Me gustaría, la verdad, pero... En mi casa, quien fume le reviento la boca. A puñetazos. En mi casa, en mi coche... No se fuma. Os mato, os lo juro, tío. Gracias Ian y Alex Kandanga. ¡Grandes! Voy. RT, ¿a qué? RT, ¿a qué? Ah, que estáis de acuerdo con mi opinión. Lo que pasa es que usáis lenguaje de... Internet. Vale, vale. Gracias, Rafael. No entendía nada. Digo, RT, ¿a qué? ¿Vapear o vapear? Sí, vapear no me importa. A ver. Como preferir, prefiero que no haya ni humo ni vapor en mi puta casa, ¿sabes? Pero que prefiero mil veces a alguien en mi salón vapeando que fumarnos un cigarro. Pero vamos, de aquí a Lima. Gracias Rafa Posada y Davut en colegas. Siempre. ¿Tú cuántos meses llevas suscritos? He visto lo del Ibai. Qué videazo, tío. Así da gusto que la peña anuncie cosas, ¿eh? Qué puto videazo se han marcado, chaval. El puto Gaby ahí. Cuando he visto al Gaby. Claro, Gaby estuvo en Barcelona hace dos semanas. Supongo que en ese momento lo grabaría. Pero dije, ¿y yo cuándo el Gaby está en Barcelona, tío? Gracias Solir, Manel y Javi. No, porros tampoco. No, porros no, porros no. Tampoco, tampoco. Porque eso también apesta, que te cagas, ¿sabes? Gracias Marena, si te deja todo lo loco. Que no quiero, no quiero. Y yo. En mi casa no, tío. Fuera lo que queráis. Pero en mi casa no, tío. Lo digo como si fuese invitada a todo a mi casa o algo así. De hecho, mi madre, cuando yo era pequeño, fumaba mucho porros. No, fumaba mucho tabaco. Y yo era un cabrón, tío. No me daba cuenta porque era pequeño. Pero el tabaco es súper caro. O sea, el tabaco no es barato, ¿vale? Y yo le cogía los cigarros a mi madre, se los partía, los tiraba a la basura. Mi madre me echaba unas broncas. Gracias Gladrix y Carlos Cornejo. Yo no lo entendía. Digo, pero ¿por qué? Si son putos cigarros de mierda, te compras otro. Pero yo le tiraba las cajas y era todo labrón. Y madre, claro, se picaba porque es que era todo caro. El puto tabaco, ¿sabes? Eran de copico. Luego, cuando nacimos nosotros. Bueno, dejó de fumar cuando estaba embarazada de nosotros y tal. Luego, cuando ya éramos mayorcillos, rollo 7-8 años, volvió a fumar, lo volvió a dejar y ahora ha vuelto a fumar. Y yo estoy topicado con ella, tío. Quiero que deje de fumar. Le compré un bumper, intenté... Pero no hubo manera, tío. Grande slap. El que quiere fumar, va a fumar, hermano. Igual que la pelea que tenemos con el Guille de hace años, de que deje de fumar, que es penoso. Pero, viva el Betty. Grande esquipo. Pégale al Guille, le meto un puñetazo, ¿eh? Un día... Esto lo he contado varias veces. Lo que pasa es que si hay aquí gente nueva, no lo sabe. Estábamos de botellón y al lado del botellón había un kiosco. Y fue el Guille a comprar tabaco. Íbamos borrachísimos. Eran las 4 de la mañana. Íbamos en nuestro punto álgido, ¿sabes? Gracias Danieletics y Chiflón. Bienvenidos a los dos. Gracias, amigos. Que Guille fuma, sí. Y muchísimo. Guille fuma mucho, tío. Bueno, a ver, no mucho. No se fuma una puta cajetilla al día. Pero Guille fuma mucho tabaco. Ahora no lo sé porque le tengo totalmente fuera del radar al cabrón. Está perdidísimo. Pero tuvo una época de hincharse. Hacia el señor Tolosa y Apocalipso. Y estábamos, eso. Estábamos borrachos. Y fue Guille al kiosco a pedir tabaco. O sea, a pedir tabaco. A bendigarlo, a comprar tabaco. Y fuimos el Marco, el Evo. Creo y yo. Creo que fuimos los tres. Detrás de Guille. Todo borracho. Y yo, Guille, no fume. Y yo, típico chaval de 18 años que los ves de fondo y dices, hostia, qué asco. Estampándole contra la puerta del kiosco. La tía de la puerta del kiosco abrió la puerta desde dentro. Nos empujó. Yo me caí al suelo de boca. Y yo, fue. Un espectáculo, tío. Esto para que al final compro tabaco, lógicamente. Pero vale. Que llevamos mucho tiempo con el Guille, rollo. Y yo, deja de hacer esa penosidad, tío. Es que fumar tabaco es penoso. Penoso, loco. Me parece penoso. Grande Shelby y Mitterkant. Sí, he visto lo de Lord's Lock. Lo he visto. Justo antes yo... Bueno, he ido ahora a comprar porque no tenía comida, ni tenía fruta, ni nada. Y he ido a comprar. Y he estado un rato antes en mi casa. Y he estado viendo lo de Lord's Lock. Y es normal. Se le está yendo de las manos, tío. En realidad la culpa la tiene un poco él. Bueno, un poco no. La mayoría la tiene él. Porque ha dejado un poco de libertad. Pero... Grande Alex Caner. El piso que es mañana es la noticia definitiva, yo creo. Si tengo que seguir buscando o me lo quedo. Mañana lo sabréis. Gracias, tiquero. Mañana, Rust. Mañana, Rust. Ya he conseguido preparar con el André un poco la cuenta secundaria de Steam. Y a ver si no nos pillan. Y en fin. Mañana yo creo que será la última oportunidad de poder streamearlo. Si mañana siguen dándonos por culo, no va a ser divertido. ¿Qué ha pasado con el 7? Grande Nagoy y Vaquero Calvo. ¿Qué ha pasado? Porque se le está yendo de las manos el chat que tiene, tío. Se le está yendo de las manos muchísimo. Y hay que tener cuidado. Sobre todo cuando las cosas que se ponen en el chat se van fuera del chat. Y el día que hicimos el 12 horas, se podría decir que terminamos el directo de 12 horas y nos fuimos a cenar. Nos fuimos a un McDonald's. Y de camino al McDonald's, a Oslo le llegó un mensaje de la propia Twitch, Twitch España, diciéndole que... Bueno, le llegó mientras estábamos en directo, lo que pasa es que no lo vio. Diciéndole que su chat, que lo calmara de alguna manera. Porque es que es motivo de que te baneen a ti el canal entero. ¿Sabes? Si tu chat está todo el día insultando, aunque sea de coña. ¿Vale? Cuando es continuo y constante. Gracias Luis. Que se considera, no sé si se considera toxicidad o qué. Pero le avisaron, rollo. No le dijeron, te vamos a banear. Pero fue rollo, controla esto o... No vamos a ponernos a banear uno a uno. ¿Sabes? A la gente que está poniendo insultos y tal. Pero te baneamos a ti y a tomar por culo. Lo que estáis haciendo ahora mismo, por ejemplo. Esto. A mí hoy, pues no creo, ¿no? Porque en fin, yo qué sé, te imagino. Gracias, Rixius. Pero esta gilipollas que estáis haciendo ahora mismo. Puede llevar a que eso, por ejemplo, a los los que en concreto. Que es el que ha... No fomentado, pero vaya, que tiene este humor. Le pueden banear. O sea, se puede quedar sin canal. Y es una putada, tío. Pero bueno. Ahora he intentado calmarlo y ya está. Grande. De Larsen y Drixus. Guapo, ¿eh? Si ponéis guapo y tal, también te pueden banear por demasiado peloteo. En Twitch no se puede ser ni pelota ni tóxico, ¿vale? Extremos no. Algo intermedio. Entonces... Guapo, pero subnormal, ¿sabes? Cosas así. Plan, una de cal y una de arena. No, pero yo lo dije el otro día, ¿no? No me acuerdo cuándo lo dije, pero que el chat de Twitch es un arma de doble filo, tío. Es lo mejor que tienes, que es tu chat y me parto el culo leyendo y tal. Y todo el mundo que hacemos directo, lo que nos subsistimos es de nuestro chat. Porque si no, hacer directo sería súper aburrido. Pero, cuidado. Y claro, en su canal no tiene filtro. No tiene modo de suscriptor nunca, ni tiene modo de seguidores siquiera. No pone apenas el low. En plan, su canal es la jungla, ¿sabes? Hay que tener cuidado, tío. Es una putada porque, yo qué sé, molaría que las bromas internas de cada canal se quedasen en ese canal y no salieran. Pero, de un, yo qué sé, de un 100% de la gente que te está viendo, si solo un 10% ya es un normal, pues ya lo has cagado, ¿sabes? Grande Policarpo y Darks. Primera movida, Cristinini, ¿sabes? Que ya empezó la gente a ponerle de todo, creo. Y, obviamente, ¿a quién se le atribuyó? A los rock. ¿Por qué? Pues porque tiene ese humor. ¿Qué pasa? Que la gente no debería sacarlo de ahí, ¿sabes? Pero bueno, es que es normal. Hay que tener cabeza para estas cosas. Lo digo tanto por la persona que hacemos, los que hacemos directo, como por vosotros también, ¿sabes? Que tenéis que tener cuidado, tío. Porque podéis joder todo, ¿sabes? Es que es una putada, pero tenéis ese poder. Es una mierda, pero bueno. Hay que tener cuidadito, tío. Y tener respeto, sobre todo. Aquí podemos hacer las coñas que os dé la gana, porque eso, aquí estamos entre nosotros y de puta madre, ¿sabes? Pero fuera y yo qué sé, tío. No hay que ser subnormal. Entonces, pues, ha tenido hoy que hablar. Os loco, hoy ha tenido que hacer un statement de... Voy a mutear la palabra maricón y zorra y se ha acabado, ¿sabes? Pero es que, claro, es que se le va la olla, tío. Se le va la olla. Hay que tener cuidado. ¡Grande Joseca! ¿No sabes de qué va el The Forest, tío? ¡Olé! Hemos llegado al nivel 3 o 4. No sé a cuál hemos llegado. ¡Vámonos! ¡Grande Cutillas también! ¡Enorme, tío! ¡Agradecer, agradecer! ¡Gracias! No, no, sí, yo no estoy fursurado. ¡Fursurado! ¡Surfurado! Yo estoy de puta madre. Lo que tengo son mocos, tío. ¡Betty! Aranda Ruiz. Muchas gracias. ¡Señores! Vamos a seguir con el The Forest hoy, tío. No voy a hablar. Estoy hasta la polla de hablar. Este fin de semana va a subir Life is Strange. Subir. Directear. Es que, si fuese por mí, yo estaría jugando. Pero yo lo juego con Masi. Entonces, si Masi está ocupada, pues es una mierda. Pero no se puede, tío. Tenemos cosas que hacer. Grande Locus Pain por las dos subs de regalo. Ezer, Ofer Castro y IRE. IRE. Y yo, icono nuevo del Marquitos. ¿Dónde está? Lo he puesto en plan Cani. Me lo ha pasado el Locus Pain también. Ahí lo tenéis. Con la gorrita. El Marquitos en plan Cani. Vale, pues un momento en el que nos pongamos así chulos. Nos pongamos así medio en catarroliento. Pues ahí tenéis un icono de Cani. Por si os queréis expresar. Esto es del vídeo de... ¿Dónde se lleva suscrito? De la Switch, ¿no? Qué bueno fue ese puto vídeo, tío. Tengo ganas de que grabemos algo ya, tío. Hay gente... Esto es flipante, tío. Hay gente que literalmente me echa la bronca. Que ya ves tú, me lo paso por el forro de los cojones, ¿no? En fin, a mí la bronca me la echa mi madre, ¿me entiendes? El resto. Por... Y yo, ¿qué pasa contigo y tus amigos que no grabáis y no sé qué? Somos amigos, no tus payasos, ¿sabes? Llega un punto que dice, hermano, que somos amigos. Y si nos vemos poco, ¿tú qué crees que lo poco que nos vamos a ver va a ser grabando? Nuestra amistad, nuestras quedadas, van a ser grabadas todas. Manito. Grandes anticuevas. Y yo, somos un grupo de amigos, no un grupo de youtubers, ¿sabes? El youtuber soy yo. Grande Alexe, Benjavi y Antonino. Entretenedme, ahí está, en plan, ole, ole, venga. Marco, di cosas graciosas. Perfecto, Darío. Ah, Calvo, tú, el de la rasta di algo. Hostia, tú, el que se ríe como un globo deshinchándose, ¿sabes? En plan, hermano. Que somos amigos de toda la vida, ¿no? Productos. Grande Antonino. Y somos los primeros que tenemos ganas de grabar. Lo que pasa es que, claro, si nos vemos poco, lo poco que nos vamos a ver no va a ser grabando, ¿sabes? Cuando estábamos todos en Málaga y tal, pues sí, nos veíamos un montón. Nos veíamos todas las putas semanas, entonces. Pero tengo ganas de que grabemos algo, tío. Tengo ganas de que hagamos un Omegle, ¿sabes? Grande Viclo. Tengo ganas de que nos metamos en Omegle, tío. Porque ha cambiado la cosa un montón y seguro que hay un montón de gente nueva y tal y nos lo podemos pasar de puta madre en Omegle. Os decimos un día la clave y a ver qué sale de ahí. Porque el único vídeo que hicimos de Omegle fue la polla, tío. Me partí el culo y me lo pasé como un niño chico, tío. Muchos pitos, hombre, pues claro. Mi canal es 95% pitos. No, 95% no. En Twitch no tengo ni idea. Pero vaya, no creo que aquí haya mucha señorita. Es que la hay, ¿eh? Hay un montón. Un saludo para todas las tías. ¡Ole! Estáis aquí. Viendo a un gilipollas. ¿Dónde está esto? Es que tengo aquí la estadística en YouTube de cuántas tías hay en el canal. ¿Dónde está esto, tío? Audiencia. Ya ves. 90% tíos, 10% tías. Y es medio altillo, ¿eh? O sea, 10% tías es medio altillo. O sea, normalmente se tiene un 4%, en plan 5%. ¡Ole las tías! En general, ¿vale? Parecemos los típicos tíos gordos con el barricón en el bar. ¡Ole las tías! Grande Daniel Etics. ¿Qué me pasa dando golpe en la mesa, tío? Señores, mañana sabré definitivamente si me piro de este puto zulo, que me voy a pirar tarde o temprano. Pero sabré mañana, si la semana que viene yo ya no estoy aquí. Lo sabremos. Si no estoy la semana que viene aquí, lo que vamos a hacer va a ser mañana Rust, el viernes directo también y el sábado también. El domingo no habrá y del domingo probablemente al jueves o viernes, es que depende de cómo vaya yendo la cosa, no habrá nada, ¿de acuerdo? Porque estaré de mudanza, intentaré dejar, voy a dejar un vídeo preparado, si puedo dejar dos, me hago una tremenda pajota. Gracias Calipofresa. Pero para que sepáis que si no hay directos, o sea, si me mudo, tendremos directos hoy, mañana y pasado, ¿vale? Modo Fernanfloo y ya la semana que viene que me estoy mudando, pues me vaya a disculpar, pero estoy cargando muebles. Daniel Etics y Vicoretto, grandes. Entonces lo más importante es que en ese intervalo de días que yo no estoy, no os suscribáis a el de las gafas y sigáis por aquí, ¿vale? Con que dejes uno, vale. Sí, uno dejaré seguro. Si puedo dejar dos, mejor, ¿sabes? Tampoco quiero aquí hacer cuatro mierdas de vídeos, ¿sabes? Pero bueno, se quedarán también los directos resubidos, en fin, ya sabéis. Gracias, Juancho. Soy el Illo, exactamente. ¿Qué tal, Juancho? Bienvenido. También conocido como el amigo de Papi Gaby, el Boquerón. Así que nada, un saludito, tío. Gracias por estar por aquí. Dos, dice. Voy abriendo el bosque, ¿vale? ¿Le vas a volver a dar al Tarkov? Sí. A ver si le meten una actualización. Ahora mismo que estoy con el puto de Forest. Ah, por cierto, ha salido hoy la snapshot del Minecraft. Que he estado viendo darle el capo un poco. Qué guapo, ¿eh? Lo del Nether. No he querido ver mucho, porque no me quiero spoilear. Quiero descubrirlo cuando empiezo a jugar con el André y con el... Con el... G palabra. El puto Guille, que está perdidísimo, tío. Eh, ¿dónde está esto? Eh... Ah, otra cosa. Tened en cuenta y tened puto hype, porque yo tengo puto hype. Y si yo tengo hype, tú tienes que tener hype. Eso funciona así. Que va a salir el Minecraft con RTX. Y aquí, en este canal, va a haber una serie pasándonos el Minecraft con RTX. Que por lo bien, cambia que te caga. Lo que no sé es eso cuando sale, ¿sabes? Pero vaya. Eh... No tengo ni idea de cuándo sale. Me cago en el puto cable de mierda. ¿Quién es Guille? Un colega mío, tío. Desde... ¿Desde cuándo conozco ya a Guille? Quinto de primaria. Grande. ¡Gabiboy! ¡El bosque! Vamos a ver. Me estáis diciendo... Atención que le voy a poner el bosque, ¿vale? Todavía no lo estáis viendo. Me estáis diciendo que... ¿Por qué está la cámara así? Se ve mucho techo. Tengo cerca de donde estoy viviendo, en la cabaña esta... Tengo la cueva de la katana. ¿Dónde está? Quiero la katana. Objetivo de hoy. Pillar la katana. Sería la polla, ¿eh? Sería la hostia pillar la katana, tío. No, nueva partida, no, pichita. Ahí está. Sería la hostia tener la katana, tú. ¿Por qué coño no te puedes hacer una caña? Es verdad. No me puedo hacer una caña de pescada, tío. No tengo ni idea de por qué. Vamos a verlo. He puesto la cámara aquí ahora porque creo que... Que aquí está guay la cámara, ¿sabes? Y no tapo nada. Y la sensibilidad está altísima, tú. Brillo de la cueva y de noche. Vamos a subirle un poquito el brillo para ustedes. Asignación. No. Controles. Sí. Lo tengo en el 10% y lo tengo que seguir bajando, ¿sabes? Vamos a ponerlo al 7. Ahí está. Está bien el de Forest. A mí me está gustando mucho. Tengo una puta brújula que no sé para qué la quiero. Vamos a apagarla. Va, a ver. Vamos a hacer un poco de recapitulación. Tenemos nuestra casita. Tenemos... ¿Por qué me ha crecido aquí un de esto, tío? Tenemos allí una aldea. Tenemos allí otra aldea chiquitita. Gracias, Mario. Y una cueva. Que no completé, por cierto. Tenemos el explosivo. Es verdad. Hermano, ¿por qué tengo que cambiar los controles cada vez que entro? Pero esto qué mierda, ¿eh? Tenemos el explosivo. Vamos para la cueva, ¿no? ¿Dónde está el explosivo que yo tengo? Pero tú cuántos meses llevas suscríbete. Aquí está. Nos vamos para la cueva, ¿no? Sigue la e-bugueada. Pues no tengo ni idea. Ahora lo veremos. Grande Paquito Potens. Y Mario, creo que te lo he dicho, tío. Una caña no, pero te puedes hacer un arpón. Vale. A ver. Vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer. Y yo. En la cueva aquella. Tengo el explosivo para seguir avanzando. ¿Lo hago? ¿O me van a reventar la cabeza? Porque es que tampoco quiero morir. ¿Sabes? Lo que necesitaría... Es cocinar. No, no me hace falta cocinar, en realidad. Vamos a cazar algo esta mañana para llevarnos comida a la cueva, ¿vale? A ver si vemos un bicho. Mira, mira, mira. Ahí estoy viendo yo un bicho. No le he dado. Puta ese brigüero, ¿cómo va? Perfecto. Conejito. Tenemos un conejo, ¿eh? Guarda y vas. Perfecto. Y hace eso, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vamos a guardar y vamos a ir a la cueva. Mi objetivo es... Hemos hecho, por cierto, también la señal de SOS. Que le hicimos allá al terminal directo. Lo que pasa es que no sé si pasa algún avión. Yo no sé qué pasa con esto. Si es que te rescatan. Si es que se dan cuenta. No tengo ni puta idea. ¿Cuántas cuevas has hecho? Una. Aquella. Hijo de puta, ¿eh? He hecho aquella cueva, pero no me he hecho esta. O sí me he hecho esta. No, esta no me la hice. Me voy a hacer esta también. Hay que hacer cosas, ¿eh? Eh, para de tirar flechas ahí, lipolla. Hay que hacer cosas, ¿eh? El rancio. Gracias por los bits, tío. El SOS no vale para nada. Tienes que seguir la historia. Vale, guarda en controles. Controles. Guarda en controles. ¿Cómo que guarda en controles? Pero yo, ¿yo qué os he dicho de venir fumados aquí, tío? Podéis venir sobrios una puta noche, tío. Guardo aquí. C, ya. Guardo aquí. Ciego. Controles. No, aquí no está. Abajo. ¿Cómo que abajo? En el menú abajo a la derecha. Ah, en el menú. Abajo a la derecha. ¿Me estáis tocando huevos? Ah, en asignación. Ah. ¡Hostia! Gran de Adrià. Es que me habíais dicho en controles, tío. Bueno, me habíais dicho. Me lo ha dicho un chaval. ¿Esto qué? ¿Rollo guardado rápido? Ah, no. Esto es para guardar. Dios mío de mi vida. Mira, yo de verdad. En este canal no somos. Ni... Yo qué sé. Mmm... No sé quién decirte. El extremo de persona que sabe mucho de videojuegos es Dayo. Y el que sabe poco, ¿quién es? ¿Quién sabe poco de videojuegos? Que sea famoso. Para que esta broma sea graciosa. ¡Spursito! Por ejemplo. No somos ni Spursito ni somos Dayo. Pero hermano, esto es para guardar los controles. No para guardar la partida. Pichita y chochito. Gracias, J. Porres y Coder. ¡Olé! Aquí pasamos todo un buen rato. Vosotros y yo. Os quiero... En fin, no. Vámonos para la cueva. Yo creo que ya no. Vámonos. Vamos a completarla, ¿vale? Y le vamos a reventar la boca al que nos toque los cojones. ¿Cómo voy para atrás? Así. ¡Vámonos! ¡Viva el Betty! Grande Nico. ¡Ah! Para que no se resetee lo del tab. Es verdad. Y yo, pues... Soy Dayo, ¿eh? Ahora mismo soy Dayo Script. Todos. Bien, bien. Aquí es el gilipollas suyas. Eso está claro. Betty. ¿Ya tienes la katana? Ah, por eso voy. Voy a ir a la cueva que está allí a completarla. Porque tengo un explosivo. Lo voy a usar, lo voy a poner... ¿Tengo comida? No tengo comida. ¿Me puedo hacer una hoguera allí? Esperemos que el tema de la hoguera no esté bugueado. Esperemos que el tema de la hoguera no esté bugueado. Un segundo que le va a caer un flechazo a este en toda la boca. Bueno, en toda la boca no sé, pero... Uf, está detrás de la piedra el cabrón, ¿eh? ¿Me lo he cargado? ¿Soy el Betty ahora mismo? Me lo he cargado. Gracias Cecilio y Pepe. ¿What? ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Vámonos! Bien, bien. Es que esto da mucha comida. Esto da mucha comida, tío. Sí, o sea, me gustaría saber también que hay aquí de semillas y tal. Pero todavía no me puedo hacer... Modo Greta, tío. Porque no hay... No encuentro ninguna semilla. Mira cómo voy, ¿eh? Mira mi sombra. Está guapo, tío. Tengo la armadura de hueso y tal. Me voy a poner también, por cierto, esto. Ahí está. Para tener armadura de... De lagarto de esta. Venga, vámonos para la cueva. Y yo, por favor, que no me revienten, tío. Voy a pillar comida que no se me haya bugueado tampoco la hoguera. Para poder cocinar adentro. ¿Puedes craftear una pistola de bengala? Todavía no tengo... Eso, tío. Todavía no la puedo craftear. Me gustaría tenerla, la verdad. Estaría de puta madre. Con eso se avanza en la historia. No sé cómo se avanza en la historia, ¿eh? Sinceramente. No tengo ni puta idea. O sea, no sé si hay que hacer la señal de SOS y algo más. La pistola de bengala a lo mejor te la hace. Tiras para arriba una bengala y te ven. A ver. La historia no va a acabar ahí, seguro, pero... He escuchado como un paso. Voy a llevar el garrote en mano, ¿eh? El garrote en mano y le meto en la boca al que se ponga tonto, ¿eh? Vámonos para la cueva, señores. Con dos cojones, ¿eh? Gracias, Turbo Nugget. Vale, no tengo linterna, pero sí tengo el mecherito. Vale, espero que no pase como ayer y salga el murciélago. ¿Es un script eso? Lo digo para no cagarme. Va a salir el murciélago ahora, ¿eh? Mira, ahora sale. ¡Ah, y lo ves! Siempre sale. Vale, es un script. Hijos de puta, ¿eh? ¿Qué hijos de puta son, tío? Ah, no. Yo sí fui por aquí. Claro, yo fui por la izquierda. Por la derecha no fui. A ver. ¿Por la derecha hay algo? Nueva entrada en la lista de cosas pendientes. ¿What? ¿Qué son estas cuerdas, tío? ¿Dónde están las cosas pendientes? Encuentra el modo de escalar. Te hace falta un piolet. Venga ya. Ah, digo, no tiene gas el mechero. Eh, pero si eso no está alto me puedo tirar, ¿no? ¿Me tiro? Me puedo tirar, coño. Eso no está alto. A un nivel de videojuego, quiero decir. Me mato. ¿Y cómo subes? Hostia, es verdad. Y yo, es que sois tolistos, tío. La polla. Ah. Respaunean los relojes y los dineros. O sea que las cuevas te las puedes farmear. ¿Y el juguete de Timmy? Hostia, que me he encontrado el otro brazo. Cállate. O sea, salgo, entro, salgo, entro y me hago el juguete. Qué falso, ¿no? Gracias al de Mardes y Hechicero. ¿Dónde está mi garrote, tú? ¡No se ha bugueado la hoguera! ¡Está perfecta! ¡Vamos! Me hago el conejo. Me lo hago. ¿Y cómo? Bien, bien, bien. Podemos, bien, bien. Entonces ahora si mato a la tetúa esa, me dará su armadura. Nos la cargamos otra vez. ¡Coño! Es que estaba ya bugueado, tío. No respawnean. Es que ayer fuiste por otro lado. No. Para nada, vaya. Yo vine por aquí. Esta gente ya la vi. ¡Vámonos! Let's go. Vale. Han respawneado también los enemigos, ¿no? No tengo nada de agua. Supongo que... Ah, que no era esta cueva. Es verdad. Pero yo en esta cueva estuve. Esas monedas las pillé ayer. Oye, ¿y con esto qué hago? Necesito el equipo de buceo. Supongo que eso de ahí es una grieta por la que me puedo meter, ¿no? Vale. Vale, vale. Si clipea un poco... Hay cadáveres abajo, ¿eh? Hay cadáveres. He cogido algo, ¿eh? No lo he podido coger porque no tengo pasión alimentaria. Un segundo. Los bichos están con la... Con la laca, con la laca. Es verdad. Un segundo, un segundo que salga yo de aquí, tío. Eran cráneos. Vale. Y... Pero, ¿y yo para qué quiero los cráneos, tío? Eran del Puglus. ¿Metros cuadrados mide tu frente? Eh... Se mide... Va metros cuadrados, no centímetros. Y ahora mismo lo sabría decirte, tío. No me meto por aquí, ¿verdad? Es que esto no parece que lleva a ningún sitio, tío. O sea, yo veo ahí como una sombra que parece que es como una grieta por la que me puedo meter, ¿sabes? Me falta el respirador, vale. Bueno, esto de buceo, ¿no? Pues entonces me voy para la otra cueva, tío. Porque esta no era. Yo creía que era esta, ¿no? Era la de la cuerda, por donde bajé por la cuerda, claro. Gracias el Fari. Pues me voy para la otra, tío. Y nos la pasamos de nuevo y usamos el explosivo. Yo estaba todo convencido de que era esta cueva. También es la que está un poco más cerca, ¿no? Así que... Vámonos. Vámonos. Si salgo ya me caliento. No, sí. Ya se me ha quitado el dedo. Hostia, se está haciendo de noche, tú. Vámonos para casa a dormir. Vámonos para casa a dormir. De hecho, vamos a pasar por estas tiendas de campaña a ver qué vemos, ¿vale? Había otro camino en la cueva del pueblo al lado de la puerta que rompiste. Es verdad, fui por la puerta. No, pero en la puerta... Claro, por ahí fui, por ahí fui, ¿no? Yo fui por ahí. A lo presidente. Grande Jorginius. Ah, por cierto. Noticia guapa, ¿vale? Con esto del de Forest y tal. Andrés. Hostia, esta maleta es tocha. Esta maleta es de Louis Vuitton, ¿eh? ¡Coño! ¡Ropa de leñador! ¡De puta madre! Que la semana que viene empezamos de Forest Andrés y yo, cooperativo, ¿vale? Yo ahora estoy jugando, estoy aprendiendo un poco cómo va la movida y todo para explicárselo luego. Pero el Andrés se lo pillará y... Y si no me lo paso yo antes, que no creo, porque jugaré hoy y creo que ya está, lo empezaremos la semana que viene y nos lo pasaremos juntos. Grande Cris. Porque yo tenía entendido que Andrés este juego le subió a la polla y me dijo hoy que él hace tiempo me dijo del de Forest y yo le dije a ellos, el de Forest en el momento en el que me lo dijo, el estado en el que estaba era penoso. Digo yo, a eso no vamos a jugar porque no hay nada. Ahora hay un montón de cosas y tal y a él, por lo visto, le mola. Entonces le he dicho a ellos, si te lo pillas, ¿eh? Así que empezaremos la semana que viene. Me voy para casa porque se me está haciendo de noche, tú, y me cago en la puta. Va a ser la primera vez en un puto juego en el que yo sepa más que Andrés. Si se puede pescar le va a flipar, se puede con el arpón, me habéis dicho. Después ve por la costa y encuentras un yate. Hay cosas que hacer hoy, ¿eh? Vámonos por la costa luego, como habéis dicho. Primero vamos a ir, vamos a dormir, vamos a ir a la cueva. Es que no sé si por la noche hay mucho peligro. No veo nada, menos mal que la luna ilumina bastante. En la cabeza esa que estaba clavado el palo había tenido una cámara ya, pero estaba rota, ¿no? Ahí está, no por mucho. El Andrés cuando empieza a jugar The Forest en cuatro días ya le ha metido el mods, ¿sabes? Y se lo ha pasado con mods en dificultad locura. Grande, Manur. Y yo, ¿cómo se...? Qué buen sonido de este juego, ¿no? Veo, veo. Vosotros a lo mejor no, pero yo veo. La casa está aquí. ¡Hay gente ahí! ¡Hay gente ahí! ¡Hostia! ¡Ay, que me he caído! ¡Sube! Han venido a mi casa otra noche, tío. Se han pirado, ¿eh? Uno lleva una linterna, tú. ¡Hostia, qué mal rollo! Vale, vamos a dormir y voy a guardar. Volverán ya, ya ves que sí volverán. Ahora voy yo para su cueva y les voy a reventar el tinglado de gilipollas que tienen allí. Vamos a cocinar. Nos vamos a hacer esto, que da bastante comida. Vamos a poner uno, nos lo comemos, nos bebemos algo. Mierda, no tengo para beber. Eh, señores, ¿cómo...? Ah, ¿me puedo hacer lo del agua? Quiero hacerme lo del agua. Pero claro, en este juego no llueve, ¿no? ¿O sí llueve en este juego? Porque yo no he visto llover. De almacén. ¿Dónde está el recolector de... Ah, no, esto es de savia. ¿No hay ningún recolector de agua? ¿Había, no? Me parece que yo había visto uno. Es online, sí, tiene cooperativo, vaya. Mata tortugas. ¿Para qué? ¿Pero dónde está el recolector? Que no lo veo. Aquí, recolector de agua. Cuatro palos y una tortuga. O sea, un caparazón de tortuga. ¿Dónde pongo esto, tío? Lo pongo fuera, lógicamente, ¿sabes? Lo pongo dentro de tortugilipollas. Vamos a poner el recolector de agua aquí, en el ladito. Vamos a ponerlo ahí. Cuatro palos y una tortuga. Uy, no le he dado. Qué hijo de puta, ¿eh? Vale, vamos a pillar palos. Agua con caparazón de tortugas. ¿Y dónde hay tortugas, tío? No he visto yo ninguna. Tendría que irme a la costa. Es que no estoy en la costa. Estoy en un río. Vale, nos falta un caparazón aquí. Esto se habrá cocinado ya, supongo. Venga, nos lo comemos. ¿Qué bebemos, tío? Ve a la costa. ¿Y para dónde estará la costa? Es que yo no tengo mapas. Solo tengo mapas de la cueva. Mira. Quiero beber. ¿Bebo este agua o qué? Esto es un puto río, ¿no? No puedo beber de aquí. Debería, ¿no? ¿Hola? ¿Por qué no me deja? ¿Eh? ¿La playa puede que esté para allá? Sigue la corriente. Bueno, había un lago aquí atrás en este bosque, ¿no? Puede ser. Grandeorejonidas. Mantén la E. No, no me deja, no me deja. Te tiene que salir la opción y ni me salía. Si no, me busco un charco por aquí. Aquí atrás había un charco. Es que estoy mal de sede. Y antes tenía todas las bebidas que me había encontrado en el... En el avión y... Eh, ¿esto se come? What the fuck? Aquí, laguito. Perfecto. Estoy cieguísimo, tú. Laguito, ¿eh? Hermano, una puta piedra. Un pedrolo. ¿Cómo se puede ser tan cateto, eh? El puto... Hostia. Pero cuántas... Hermano, estos han pedido permiso al ayuntamiento. Esta gente está expandiendo su zona por la puta cara, ¿eh? ¿A esta gente quién le ha dejado permiso, tío? ¡Ay, coño! El puto bicho de mierda. Qué susto. Me voy a disfrazar de peruano. Vámonos. Gracias, Iki. Papi Gaby, la cobriña. Vámonos para allá. Debería haber aquí alguna maletilla. Ah, aquí está el avión. Claro, claro. Es que estoy muy cerca. Mira, mira. Maletas, maletas. A lo mejor hay Coca-Cola aquí, ¿eh? Además, si me pongo esto y me decís que no me atacan... Por mí... Llevo el inventario bastante lleno, ¿verdad? Vale, vamos a romper estas maletas. Que son de Louis Vuitton, ¿eh? Aquí hay ropa y tal. Mira, 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 mira. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nuevo atuendo encontrado. ¿Pero qué me he puesto si no tengo nada? Vale. No veo nada con el puto garroto, os lo juro, tío. Vale, señores. Vamos a la cueva, ¿eh? ¿Y la ropa para qué sirve? Cambiarte de ropa no vale para nada, ¿verdad? ¿Por qué no viven aquí? Yo esto no lo entiendo. En plan, los enemigos spawnean por ahí aleatoriamente, pero aquí no vi... ¿Esto qué es? Me pone como que me puedo comer esto, pero... Eh, pero con esto no me pegan, ¿no? Buenas tardes. Soy uno de los... Hostia, ese es como gris raro. Ay, que tienen perritos. A mí no es, ¿no? A mí no es. Soy peruano, ¡soy peruano! ¡Soy peruano como vosotros! Gracias, bomberito. ¡Ah! Toma. ¡Que no tengo flechas! ¡Me pongo en la boca! ¿Dónde está ahí? Tengo miedo, ¿qué hago? ¿Por qué son azules? Vale, aquí parece que acaba el agro, ¿no? ¿Qué va? Una polla. ¿Qué dice? Ya está, ya está, ya está. ¡Paz, paz, paz! ¡Paz! ¡Por favor! Me voy, me voy. Me estoy adentrando en el bosque. Esto es mala idea, ¿eh? Más que nada porque no veo nada, ¿vale? Y veo el poblado. Voy a la cueva, ¿eh? Voy a intentar ir a la cueva. No lo entiendo. ¿Esta gente quién son? ¿Y por qué unos me pegan y los otros no? No me han quitado la pintura, por lo menos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pero ¿y esto? La madre que me parió. Mira cómo se escucha el viento y todo el rollo, ¿eh? El andrero va a flipar con esto, tío. Me voy a ir para allá. Voy a intentar bajar a la cueva sin que me vean. Me han quitado un poco de vida y un poquito de protección. Pero bueno, estamos bien. ¿Esto qué es? Atuendo. ¡Ah! Que tengo varios. Camisa abierta y vaqueros. Vaqueros azul y camiseta gris. Camisa blanca de botones y pantalón cargo base. Esto es una gilipollece. O sea, esto es una gilipollece, ¿eh? Esto es una gilipollece. Esto para el cooperativo a lo mejor vale para algo, ¿no? Porque ves distinto a tu compañero y todo el rollo. Esos postres que ves, rómpelos. No. Creo que era malo romperlos, tío, ¿no? Entendé que no me fíes. Por cierto, no tengo flechas. ¿Debería hacerme flechas? Con esto y con plumas. No tengo plumas. No tengo flechas, ¿eh? Estoy un poco jodido. Vale, voy a bajar a la cueva sin causarle problemas a nadie y tranquilamente, ¿de acuerdo? Están allá al fondo, ¿eh? Pero que se tranquilicen porque es que yo vengo aquí. Nada, nada. Voy para abajo. No le toco el huevo a nadie. Ya has hecho tótems ni uno. Y no he bebiado agua al final. Prepara la laca. Espérate. Segundito. A ver. Relájate, bro. Vámonos. Eh. Joder. ¿Cuánto vale el juego? ¿17 pavos? ¿Alcohol? ¿Podemos hacernos molotov? ¿Más laca? Muy bien, la verdad. Bastante bien. Pilas. Tela. Ah, que ya ha roto esto. Dinero y su puta madre. Vamos a rushearnos en la cueva, ¿eh? Vamos con confianza. Otra puta brújula. ¿Por qué quiero yo otra brújula? Debería dejar cosas, ¿eh? Mira la mierda que tengo, tío. ¿Cómo pillo esto? Equipar. Ah, pero todavía no, ¿verdad? Todavía no, ¿no? Esto lo uso con el boss. Un bien aperitivo, guay. Necesito agua. Usa el mapa. ¿Qué pone ahí? Baby Cave. Míratelo. Hostia, la cueva es enorme. Y yo que no hay como varias cuevas. Que hay una que es todo el puto mapa, ¿no? Mirad el puto mapa. Mirad lo que he descubierto y todo lo que hay. O sea, la cueva es enorme. Creía que era una cueva aquí, otra en otro lado. Y te la llevas pasando. Pero es una. La que tienen montada tanto arriba como abajo. Estos cabrones grandes. Reaper. Muchas gracias, tío. ¿Aquí no estaba el primer tío? Por favor, por favor, que salga, ¿eh? Sal, por favor. Por favor, sal. Grande, Dani. ¡Ah! ¡Puta! ¿Qué asco me dais? ¡Me dais asco, tío! Los putos murciélagos, me dais asco. No me he caído el coronavirus. Grande cuy. ¿Y yo? Y Dargandals también. Muchas gracias. Me estoy hinchando a palo, ¿eh? ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Eres el amigo del boquerón. Soy yo. Muy grande. Dale un saludo de mi parte. Pede. Uno, soy el mejor. Dos, soy el mejor. Tres, soy el mejor. Gracias, Dargandals, tío. Un segundo, por favor, ¿eh? Aquí porque hay una mesa. Uh, mira cuánta comida. Una mule... ¡Eh! La cabeza del muñeco del niño. Jotabilla y muy de creator. Grandes, tío. Necesito beber alcohol, ¿no? A lo mejor me he restaurado la sed. He encontrado la puta cabeza del muñeco del niño. Mira esto. Me falta poco, ¿eh? Me falta el cuerpo y las piernas. Eh, un casco de minero. No me lo puedo poner. Y, Elio, muchas gracias. La peña del moco. Apúntate que somos pocos, ¿eh? A ver. Ven, ven. Ven, ven. Ven. Acércate. Ven. Si no, ven. Si no, ven. Pero ven, cabrón. Que sois tres nada más. Ven. Que yo no voy a ir. Va, vení tú. Se me acaba de arrodillar. Os lo voy a enseñar. Se me acaba de arrodillar. Gracias, moja seca. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis agachado, el cabrón? Por la pintura. No me van a pegar. ¡Colegas! ¡Hostia, que somos colegas! Perfe, perfe. Somos colegas, ¿eh? Su primo, su hermano. Ese se ha dormido de pie, como los caballos. ¿Qué hacéis, chavales? Y yo vengo aquí y nada. Estoy dándome una vuelta. ¿Habéis visto el Javi, tío? Está verdísimo, ¿eh? Coño, euros. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Y yo del culo pollo. Míralo. Ole, ole. Mira, mira. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who... Eh, quiero pillarme... Mira, mira, mira. Soy su puto dios, ¿eh? Eh, que no me chilles. Que te meto con el palo. El himno del Betty. Ole, ¡viva el Betty! Soy su puto dios. No tienen pito. No tenéis pito. Ya no tengo miedo, tío. ¿Cómo puede ser que no tengáis pito, tío? Aquí hay otra de esto de laca. Que no me hace falta. Otra cinta de vídeo. O sea, de audio. No me dejes estos sustos, Manuel. Que nos conocemos. Que te voy a dar la boca. Y te voy a saltar los dientes. Como siempre hago. Quitarse, anda. Que soy muy chulo. Venga, tira para allá. Soy muy chulo. Es que esta gente son muy chulo, ¿sabes? Mira, por aquí me tengo que meter buceando también, seguro. Vale, vamos a mirar el mapa un segundo. Es que me he desviado. Tío, os podéis callar, tío. La que tenía aquí montada, macho. ¿Por qué no te atacan? Porque he encontrado pintura. Y se creen que soy de su tribu. Grande Raúl. Y Hades. Gracias, tío. No, no, no me puedo mojar. Claro, que se me quita la pintura y me empiezan a pegar. De hecho, le voy a ir metiendo... Estoy descubriendo la cueva, ¿vale? Un poco estoy como andando por aquí para que se me descubra aquí, ¿sabes? ¿Veis? Que se me va completando el dibujo. Entonces, lo que quiero hacer es seguir para adelante. Porque es que yo por este camino no fui ayer. Nada más, no me puedo mojar, ¿eh? Voy a encender esto otra vez. A ver si no, no veo. ¿Van detrás de mí? Están motivadísimos, ¿eh? Están en tu morro hablando ahora mismo conmigo aquí, tío. Lo están flipando, ¿eh? Mira, aquí hay una subida. ¡Vámonos! Me sigue dando mal rollo, ¿eh? Porque esa gente no me ataca. Pero los que van agachados corriendo, esos sí me han pegado antes. Tienes que llevarlas al reproductor que hay en el yate, ¿vale? Quiero buscar ese yate hoy también, ¿eh? Mira, aquí hay otra ropa. Vamos a pillarla. ¡Ole! Mira qué sudaderita. Vámonos. Aquí hay algo, ¿eh? Esto es un dibujo de mi hijo con su juguete roto. Está triste. ¿De aquí puedo beber? ¿Puedo beber? Me acabo de mojar, me acabo de mojar, me acabo de mojar, me acabo de mojar. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas. No me lo creo. ¿Qué hago con mi vida, tío? ¿Qué hago con mi puta vida, tío? Mira cuánto alcohol, ¿eh? Hostia, ahora si bajo me van a pegar, tú. Todo por el ansia de beber, tío. Me cago en la puta. Bueno, puedo beber. Ya que me he mojado, ya me jodo, ¿no? ¿Puedo beber o no? Es agua que cae de aquí, tío. Esto se puede beber, ¿no? ¿Y yo os acordáis de mí? ¿Soy vuestro colega? Pero tú, ¿cuántos meses llevas suscritos? Siete mesazos. Ya te quiero hoy. Empece en Twitch, TQ Juan. Grande Speedmaster. ¿Dónde estás? ¿Qué hago, tío? No puedo contra tres yo, ¿eh? No puedo contra tres. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven. ¿Me quiere o no? Porque van metidísimos de Speed, tío. No me quiere, ¿no? Por todo lado. Hostia, que se quema. ¡Sí! Me lo llevo. ¿Y qué hago con esto? ¿De qué me sirve llevármelo? Lo quemo, ¿no? Claro, para que me dé huesos. Un segundo. ¿Me hago dos molotovs? Vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. Ya está quemado. No, pero no me está dando huesos. ¿Cómo que no? Una hoguera básica. Haz una fogata y quemas a los tres. Vale. Me he guardado el molotov quemándose. Gracias, el Murrenbam, tío. Veintiocho meses. Qué puto loco. ¿Dónde están los otros dos? Amigos. No os escondáis. Os lo pido, por favor. Gracias, rozano. Es lo único que os pido. Que no os escondáis. ¿Se quedan dormidos de pie? Son subnormales. Muchas gracias, Goncio. Ojalá tengas suerte. Perdona, ¿tú eres Yusico? Buenas noches, Juanito. ¿Cómo va la noche? Gracias, escudero. ¡Toma! ¡Madre la que le he dado! Está vivo, ¿eh? Ahora está muerto. ¿Y tu colega? ¿Puedo beber de aquí o tampoco? Pero, señores, ¿por qué no me deja beber de aquí? Agua de cueva. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Qué bonito, ¿eh? Vale. Voy a irme de aquí, yo creo. Vale. Vamos a seguir nadando. Tiene que estar esto de frío, chaval. Aquí acaba la cueva. Por este lado, quiero decir. Parece, ¿no? Parece que aquí acaba la cueva, tío. Sí, voy a abrir el mapa. Ahí me lo pondrá, ¿no? Quizá por el mechero no te deja. ¿Cómo? Tiene sed. Mira, mira, mira. A ver. M. Aquí hay cosas, ¿eh? Ordenadores. ¿Qué son estos, tío? Aquí hay cosas, tú. Te va a morir de sed. Que no, que no, por favor. No me joda que yo voy a morir tan tontamente. Me voy, me voy de aquí y bebo agua ya. No quiero morir de sed, tío. Voy a llevarme a este tío para allá y los quemo a los dos. Bebe alcohol. Pero supongo que es lo típico, ¿no? Te pones borrachito y te cuesta mover. ¿Era aquí? Sí, ¿no? Vale. No veo nada. Vale, vamos a quemarlo aquí, ¿eh? Que descansen en paz. Pero yo los voy a quemar aquí. Vamos a hacer una hoguera básica. Y se procede al quemamiento. Descansen en paz. Descansen en paz. La sed es un problema, ¿eh? Puedo beber alcohol y tal, pero... La comida no, porque he pillado varias chocolatinas. Entonces, comida tenemos. Lo que quiero es quemar a esta gente, que me den huesos y hacerme un poquito más de armadura también. Bebo alcohol. Hostia, me ha bajado estamina y hambre. Pero me ha recuperado la sed. No te pones borracho. Mejor borracho que muerto. A veces no sé yo qué decirte, ¿eh? El mechero por lo menos es ilimitado, tío. Imagínate que pusieran que el mechero tuviese gas y se te rompe. Tienes que encontrar otro. Sería una putada, ¿eh? Ahí está, míralo. Ahí tenemos huesos. Vale. Mira, 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 mira. Nos hinchamos, ¿eh? Bien, bien. Ole. ¡Ole! Vale, y ahora. ¡Ole! ¡Pum, pum! Mira esto, ¿eh? Mira cómo tenemos ya la armadura. Vaya puto genio, tío. Let's go. Mira, mira la sudaderita, cómo vamos de armadura. Vámonos. Seguimos por la zona donde hay que poner explosivos, ¿vale? Ya tengo cositas, ¿eh? Fuera coñas, tío. Tío, en poco tiempo, en poco tiempo hemos avanzado un montón, tío. ¿Esto qué es? Un colo. Ni nada, tío. Vámonos. Vamos a dar la vuelta. ¿Por aquí hay algo? Por aquí no he explorado, ¿verdad? Shhh... 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 Hackeando. ¿Dónde estoy yendo? Tengo susto, ¿eh? ¿No es un toy deal? No hay más brillo Le puedo poner más brillo, si queréis Lo malo que yo lo veré peor también Mira, esto, le subo aquí un poco Es que así, ¿lo veis mejor? ¿Lo veis mejor? Igual ¿Cómo? Pero si lo subió, coño Si lo pongo al tope Está al tope Se ve igual, pues para eso se lo bajo ¿Y dónde está eso de los filtros Que decís, tío? Contraste, no sé qué A ver Yo qué sé Hace así Y lo doy mejor Es que no sé qué decirte, tío Yo lo veo igual de oscuro que vosotros O sea, no lo veo igual de oscuro que vosotros Pero yo tampoco veo una mierda, ¿eh? Se ha caído algo Se ha caído algo Coño, si Jack Gamer aquí y todo Qué cojones Bien, me han hecho colatinas La verdad me han hecho colatinas, ¿eh? Estamos bastante bien Tenemos alcohol para beber O sea, que estamos bien Bien, medicinas Un reloj, trapo, ¿vale? Give me that shit Reproductor Recupera energía Recupera energía ¿What? ¿Eres tonto o qué? Que me puedo poner las cintas ya, ¿no? Cinta 4 Cinta 2 Tengo dos cintas Tengo tres cintas Y un reproductor ¡Ah, las pilas! Es verdad Bueno, ¿y qué? No, no hace falta Vale, ya tenemos una cinta puesta Ahora la escuchamos Primero vamos a salir de aquí Más alcohol Me lo bebo Me está bajando la estamina Pero me como una chocolatina y me sube Guay, lo entiendo, lo entiendo Vale, aquí acaba esta parte del mago también, ¿no? Sí Esto no tiene salida Ahí hay varias cosas, parece No, ahí no hay nada, tío Muy bien Aquí acaba esta parte de la cueva Pues me he desviado y me he perdido Vamos a volver donde estábamos Let's go ¿Ves? Me he perdido Por aquí Por aquí También puedes ir a buscar la cabecera del avión Que se partió Aunque para ello me parece que necesitabas un traje para el frío ¡Qué guapo, tío! No me jodas que la puta punta del avión está en la montaña nevada, tío Y me tengo que ir para allá A pillarlo Esto se puede dar a lo que ver, ¿no? Sí, había tela adentro Había mucha tela adentro de eso Mira, 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 mira Vale, me he perdido, ¿eh? No sé por dónde coño era lo de ayer Esto no estaba ayer ¿Dónde estoy? Me rayo con estas cosas yo, tío Es que... Sois unos hijos de puta Sois unos hijos de puta Porque me ponéis putos sustos gratuitos de mierda Un puto murciélago No está guay No está guay, tío Ponme un puto bicho que me cague No un puto murciélago Porque me siento subnormal Habiendo putos mutantes Me cago nada más que con murciélago No tiene sentido que me dé más susto Un murciélago con un bicho de cuatro brazos, tío Coca-Cola He salido, tú O sea, ¿dónde estoy? Eh, que tengo el mapa del bosque Oye, no puedo darle zoom a esto, tío Ah, coño Si le das clic te lo acercas Que tengo el mapa del bosque Que te marca ¿Me marca la cabaña que tengo? ¿Me marca el barco que me he hecho? No me jodas que esto se va dibujando Dependiendo de lo que te hagas El rollo, si me hago una cabaña me la marca Como en... En el Red Redemption 2, tío Vale, ahí está mi barco Ahí está la cueva La aldeita que hay cerca Hostia, pues me he ido lejos, eh Vale, vamos a volver Porque quiero ir Hostia, qué chungo Me voy a perder, eh O sea, quiero ir por el camino que fui ayer Pero claro, me he desviado Y ya me he ido a la mierda Va a salir otro murciélago, tío Venga, que salga, que salga Venga, ven Venga, sal, murciélago Ay, qué susto, venga Ahora no sale ninguno Tócate la polla, tío Vale, yo he venido por aquí ¿No? Coño, el dinero a muerte Espérate que yo por aquí no he venido, eh ¿Pero dónde coño estoy, tío? No sé dónde cojones estoy Me he perdido por completo Quiero... Ahora mismo solo quiero volverme a mi casa No sé dónde estoy ¿Murciélago otra vez, tío? Es que ya estoy cagado por los murciélagos Mapa Baby Cave, estoy llegando, eh ¿Era por aquí entonces? Por la cara, tío ¿Es por aquí la Baby Cave? Que estoy llegando a la Baby Cave Let's go Somos Lely Kelly Y tus zapatitos aúllea Pon marcadores Se craftean con un palo y tela Palo y tela No, esto es para hacer una... Una antorcha ¿Tú has jugado a esto? ¡Hostia! ¡Esto cómo prende! Ya ves Prendela Muevela Es que no se ve nada, claro El problema Era aquí lo de los niños Niños muertos Los bebés Los bebés Hemos llegado a los bebés Ya estaría Y como he llegado a los bebés de aquí No entiendo absolutamente nada No hay nadie No respawnean Drink ¡Dios! Te quiero ¿A quién dirás? Ni idea Ah, esto como ya me lo he pasado Se mantiene así, ¿no? ¿El explosivo era por aquí? Era por aquí, ¿verdad? Había que subir Mira, 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 mira Espera, espera ¡Hostia, mira! Rollo al pom Gracias, Rafa Tenemos chocolatina La comemos ¿Cómo ves? Bien Pelota de los cojones Medicina y tela Pum Pum Y pum Bien, tela, medicina, pastilla Vale ¿Qué hago con esto, señores? ¿Pongo aquí el explosivo? ¿O me estáis timando? Por aquí se puede seguir Aquí hay un bidón de combustible Que no sé qué tengo que hacer con esto Pongo el explosivo El explosivo Ahí no es Por ahí no se puede Con dinamita, sí ¿Y qué hago con el explosivo este? Cuando este lo marca ¿Y con esto qué hago, tío? Ah, regale la motosierra Es verdad Tienen materiales Inténtalo Tengo más relojes Y más cosas Para hacerme más Sí, placa base Tengo también bastante Monedas Alcohol Tengo, tengo cinta adhesiva Vale, vamos a probar ¿Vale? Pues soy uno, hijo de puta La verdad Te pitan los oídos Y todo, qué guapo, ¿eh? Vale Pues podemos hacernos otro Por lo menos Grande Mickey freaky Voy a hacer otro Esto Cinta Ah, que cinta tengo bastante Tengo tres Reloj ¿Qué más era? Una placa No, placa ya he puesto Eh... Alcohol Y... Eh... Monedas Ahí está Vale, tenemos otro No pasa nada Tenemos explosivos Hola Es con dinamita, vale Entonces, vale Pues vámonos a buscar un yate Es lo que vamos a hacer Quiero volver a mi casa Dejar cosas que tengo Eh... Irme a la costa A explorar un poco el mapa Y a buscar el yate Eh... Mientras Vamos a reproducir esto ¿Qué es esto, tío? ¿Esto para qué sirve? Espera un momento Que es lo mejor que puedo La puta electrónica De los... De los ochenta Radio espantoso No entiendo esto ¿Para qué sirve? Ojalá tuvieses como archivos En el PC Y te lo puedas personalizar ¿Sabes? Rollo... Arrastras una canción Y cada vez que pones Esa cinta en concreto Suena Estaría guapo, tío Ah, es para la gordura Y te sube la estamina Vale Te pones happy ¿No? Un poco ridículo ¿No? Quiero decir Le quitas toda la puta tensión Al juego ¿No? Todo 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 Parezco el típico Kani Que va con el Movia Todo apoyado Con el reggaeton ¿Sabes? Pero cuando me veas Los de la tribu Se van a picar Parece la música Del Keygen ¿O no, tío? Te-te-te-re Te-te-te-re Te-te-te-te-te-te-te-te ¿Cuántos meses lleva suscritos? Grande, Mariloli ¿Puedo ponerlo? ¿Y esto para qué? Para mientras voy por aquí Talando cosas y tal Para tener esta mina Oye, pues mola, ¿no? Lo ponemos en la casa, tío Nos hacemos allí Molaría tener otro reproductor Para Tener uno en casa Y uno fuera Para cuando voy por ahí ¿Sabes? Vamos a ponerla en casa, tío Vamos a ponerla en casa Comemos, bebemos Y nos vamos a buscar un yate Voy a intentar irme para la costa Aunque no sé muy bien Dónde está la costa, tío Eh... Tenemos también el muñeco de Tim Y un poco hecho En la cueva La tenemos todavía sin explorar Mucha parte de la cueva Porque no he avanzado mucho Así que también tenemos eso pendiente Porque es que tampoco sé Cómo se avanza más Me debería hacer defensas En la casa El recolector de agua Necesito un caparazón de tortuga ¿Sabes? Se le acaban las pilas Claro, para eso están las pilas ¿No? Para eso están Recarga la linterna Pone aquí De hecho, no he tenido que meterle pilas Yo creo que las pilas Son solo para la linterna Y no para el radiocasete este Las cintas las puedes ver Encontrando a la videograbadora En las cuevas Te falta muchísimo Por explorar Claro, coño Si llevo jugado ¿Cuánto he jugado? Tío, en total Tres horas No he jugado más ¿Sabes? Pero tengo hype Por ver qué hay En el... Por ahí afuera Tío, me molaría ver eso No sabía que había un puto yate ¿Sabes? Vamos a poner la otra cinta ¿Cuál era la otra que no he puesto? Tío, la 4 No Entonces la 1 Espera, que no veo la 1 Ahí está Pero qué ha pasado La tía corriendo En plan Un ciervo Y yo, que es música ochentera Parece el Vice City Tío Esto es guapo Espero que no tenga copies No tiene pinta Intro de LVD Show Y tal Todo épico, ¿vale? Todo esto es mío Típica cosa que hace el André, ¿no? Aparte de mirar el chat Con descendencia No me he matado de mira, grito Vamos para la casa Tío, el mechero, hermano La tía de mechero, pesado Corta, que la canción la hizo mi abuela Perdona, bro, tío No tenía ni puta idea, ¿eh? Lo siento, tío Si te ha ofendido y tal No era mi intención, de verdad Ha sido Sin saberlo, tío Perdón, tío Eh... Voy a bajar por aquí Aprovechando un poco el bug Como dijo Guillermo ¿Cómo se ha apellido a Willy Red, tío? ¿Guillermo Díaz? ¿Era? No sé Ole, que ole Estamos en casita sano y salvo Nos falta el caparazón de tortuga Vamos a ponerlo ahí Haz totems cerca de tu casa Vamos a ponernos a craftear un segundito, ¿vale? A ver qué podemos hacer Voy a guardar cosas aquí en la estantería Hermano, tengo la puta estantería de mi abuela O sea, literal Esta es la estantería de mi abuela No puedo meter más cosas porque nada más que tengo medicinas Me voy a comer esto Y me voy a comer esto Aquí están los dibujos de Timmy Ah, puedo ponerlos, ¿no? Puedo colgarlos Mira, 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 mira El puto mal padre, tío Espérate, había otro, ¿no? Foto vieja Ah, no, esto es como... Aquí te marcaba algo, ¿eh? Un mapa de las cuevas Los pasajeros Esto no puedo colgarlo en casa Tienes mucha sangre encima Lávate para evitar infecciones ¿Qué cojones? ¡Ole! Ya no hemos lavado Ah, no, me he lavado poco, ¿eh? Ah, no, ya se te quita Mira los pasajeros que hemos encontrado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Y hay uno rodeado? No entiendo Hay uno rodeado Vale Eh, que Willyre ¿No se llama William? No, tío Vale Una cosa que yo me aclare Eh, jardín No, guardapalos Tampoco Guardatroncos Estante de armas Me debería hacer el estante grande A lo mejor, ¿eh? Y ponerlo aquí Y seguir guardando cositas ¿Vale? Vamos a hacer eso Porque Ahí está Ocho troncos Eh, necesito ir guardando cosas, tío Porque es que Me gustaría tener la casa un poco organizada Entonces vamos a llevarnos esto Vamos a aprovechar un poco la mañana Pillando troncos Y nos vamos a buscar la tortuga Y el yate Que no sé muy bien dónde estarán La gente esta sabe dónde vivo Yo desconozco Si Esta gente puede ir a tu casa Y jodértela No tengo ni puta idea ¿Dónde tengo mi hacha? Buena, aquí está Vámonos Vamos a poner la música Mientras Hacemos esto, tío Porque creo que te recupera esta mina Y a lo mejor puedo Talar como un puto bro Mucha suerte a Melocotón Que mañana tiene examen de conducir Gracias Ole, Melocotón Mucha suerte My friend Mucha suerte, niña Con el examen, tío Gracias, aguacate Mira la estamina Eh, que puede instalar algo Rollo casi ilimitado Mira la estamina Que no me canso, eh Está de puta madre eso Ole, que ole Me gusta este videojuego, tío A Andrés Este videojuego le va a encantar Es que es Su puto tipo de juego, tío Bueno, y el mío Pero ¿Cuántos eran? Ocho, ¿verdad? Sí Ocho Y he puesto Bueno, ¿cuánto llevo aquí? Cinco Venga, voy a hacer árbol y ya está Se puede pescar Pero con un arpón Rollo, te vas al río y Y les pinchas el ojo Si tiras dinamito de explosivo A los árboles Puedes tirar como cuatro En diez segundos Joder, pero que manera más Más basta de talar, ¿no, tío? A granadazos, ¿sabes? Pues ya tengo los troncos ¿Me llevo esto? ¿Eso qué es? Ah, es un pájaro ¡Vámonos! Me falta uno ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Madre de Dios! Me pongo cachondo, ¿eh? Para la puta música, loco Para esto ¿Puedo colgarlo por aquí? No se puede poner la cinta en tu casa, tío Te la tienes que poner en un árbol O algo así, ¿no? ¿Parece? ¿O sí? ¿O sí? ¿Dónde está? ¡Dámela, dámela! ¡Eh! Se bugea La puedo poner ahí abajo Puedo bugearlo un poco Venga, quitamos esto Ok Nos falta entonces Cabrazón de tortuga Comida tenemos Lagarto crudo ¡Ah! Se me ha... ¡Hostia! Se me ha puesto malo esto Toma por culo Vale El lagarto este se me ha puesto malo, ¿eh? De hecho lo voy a tirar al agua, tío Porque no quiero... Yo no quiero infecciones en mi casa Pero podemos pillar algo de aquí, ¿no? Nos comemos esto Comestible Vámonos ¡Ah! ¡Que da igual! Oye, ¿no me puedo comer esto o qué? Comer Ahí estamos Vale Vamos full Voy a llevarme algo de comida Rollo esto, por ejemplo Y alguna Coca-Cola Un par de Coca-Cola Voy a llevar esta y esta Y una chocolatina, por si acaso Y nos vamos a ir a buscar un yate Y... Y la tortuga, ¿vale? ¿Para dónde voy, tío? ¿Para dónde estará la costa? Por la cara Yo estoy ahí ¿Entonces mi barco cuál es? Yo creo que la costa estará para allá El río abajo, lógicamente Vamos para allá Vamos en barquita Vamos a seguir el río Y hallaremos los peces, tío Si vas a una playa Te vas a encontrar tortugas Y con la tortuga Ya consigues el cabarazón Eh... Pues habrá que matar una tortuga, tío Por el bien común Voy seguro de mí mismo, tío Lo que no tengo son flechas Debería matar pájaros también Gracias a los natires Y vuelvo todo el día Andando va más rápido La verdad que coger la barca Ha sido un poco estupidez Sinceramente Es que no sé para qué Porque el río acaba aquí Así que voy a dejar la barca aquí, ¿vale? Y ahora vendré a por ella luego No tengo flechas, ¿puedo? Uno, dos, tres Tengo tres plumas solo, tío Tengo solo tres plumas Son cinco, creo Si veo un pájaro Podría meterle una puta hostia ¿Qué son estas sombras, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Una ardilla? ¿Una ardilla, tú? Hostia, que no lo he encendido Hola Ven aquí Ah, se me va Estamos en la playa, ¿eh? Amanecía en la playa Ay, pobrecilla Se ha quedado pillada Claro, es que es lo que hay Se ha quedado pillada Me quiero hacer una lanza, ¿eh? ¿Cómo me hago una lanza, tío? ¿Dónde están las armas? Señales, barcas, trampas, muebles Almacén, comida, refugios Comida, ¿no? A lo mejor están en comida Una lanza Quiero una lanza Ah, pero aquí no están los crafteos de armas Dos palos Vale Lanza mejorada Tres huesos Dos trapos Mierda, no tengo huesos Bueno, pero tengo una lanza Grande palo Barrera Toma, hostia, loco Hostia, esto va a cazar en la hostia Además, si le encantará este juego, sí Gracias por la barrera, tío De verdad Juan, has tocado también el apartado gráfico ¿El qué, André? ¿A qué te refieres a tocar el apartado gráfico? El juego está tal como está Está al máximo todo Pero no he tocado nada O sea, no he metido nada No sé Es que no sabía que se le podía meter cosas a esto Estoy buscando el puto barco, tío Con una piedra afilas la punta ¿Yo? Con una piedra afilo la punta Grande rablo ¡Ah, han! Pues no lo sé, André Herramienta de reparación Hostia, mira esto Han tocado el apartado gráfico ¿Lo han mejorado? Sí, sí, claro, claro La iluminación sobre todo Se nota mucho mejor Estas son piedras pequeñas Y hay islitas y tal Debería haberme traído la barca para acá A lo mejor, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sigo para allá? ¿O sigo para allá? Creo que voy a seguir para allá Es que veo más arena allí Quiero encontrar tortugas Me he ido a una zona de playa Que no está muy bien, la verdad Voy a seguir para allá Hay tiburones, una polla Si tuviese lo de buceo Es que buceando no se ve nada, ¿eh? Lo han hecho bien en ese sentido, ¿eh? No se ve nada si bucea sin gafas, tío Eh, me da miedo, me da miedo Fuera coña, me da ansiedad, tío Me da puta ansiedad No, 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 no Vamos a avanzar por allá Métete algún filtro que se ve todo bien Y yo me lo decía un montón ¿Qué es eso de los filtros en este juego? Porque lo desconozco por completo ¿Qué son los filtros del The Forest? ¿Y dónde me los puedo bajar? Y todo el rollo Llevo carnecitas, sí Si mueres, revive, no tengo ni idea Si cargas un punto de guardado, si apareces en tu casa, no tengo ni puta idea Estar en los gráficos En las opciones Volumetric clouds ¿Dónde, tío? ¿Esto? Moderno Cálido Denso Épico Hostia, esto se ve todo feo, ¿no? No me gusta esto Épico Popular ¿What? Se ve que parece esto Que estamos como que Hace mucho frío, ¿no? Parece Super Super ¿Y esto qué es? Super No me gustan estos filtros, tío Texas Envejecido Popular Cálido ¿Qué va? ¿Qué va? Esto se ve todo feo Azul oscuro Y hermano, esto es penoso M131 No sé qué es Menos 13, 31, ¿eh? No sé qué es esto Moderno Hostia, ahora el original Lo veo raro Yo lo prefiero así, ¿eh? Uno de estos Se ve bien en la ojuridad, ¿vale? Porque cuando lo metamos en una cueva Está meando en el agua El cabrón, ¿eh? Vale No me han visto todavía Tu jefe se pira, ¿eh? Se va a chivar el cabrón Y ahí hay un tío Arco No tengo flechas, tío Ni plumas Pero necesitaba sus huesos Para algo, ¿no? Para hacerme una lanza mejorada Vení para acá Ay, Oscar ¿Tú qué? Que se pira corriendo Es que se van Estos son de una tribu más avanzada Me he cargado a tu compañero ¿Quieres venir? Garrote Mira esto Hace más daño que el mío ¡Una tortuga! ¡Hostia, qué bonita, tío! Ven para acá, ven Con la mochila Ven aquí Con la mochila del trimmer Esa que lleva la gente A la tele Toma Muérete para allá Muérete para allá Perdón Es que haré un mierda, hermano ¿A dónde va? Te reviento Ha muerto Tiene otro garrote Y ha soltado Piedrecitas y tal Vamos a pillar el caparazón Tenemos sangre, ¿eh? Vamos a lavarnos Ahí estamos Se nos quita Ahí va Bien, bien, bien Hay que quemarlos, ¿eh? Hay que quemarlos Vamos a pillar el caparazón primero Pobrecilla la tortuga, tío Bueno, bueno, bueno Lo pillo Voy a quemar a este hombre Y al otro Quemo los cuerpos Pillo hueso Y me hago la lanza mejorada ¿Dónde me he cargado? Al otro Ah, coño Me he cagado, ¿eh? No se vaya a ello Vale, vamos a hacer la hoguera Esta La hacemos Aquí no puedo Bueno, puedo hacerla aquí Encendemos Ahí está Ah, ¿no los pilla? Sí, sí, los pilla ¿A los dos? ¿Pilla a los dos O los pilla a uno? Ahí va No hace falta la hoguera Pégales con la antorcha Tú eres el hijo ¡Qué pesado! ¡Qué puto pesado! Me dejo puto, tío Eh... Tenemos el caparazón Se puede usar como trineo ¿What? Nos podemos ir a la nieve Con un caparazón de tortuga Y tirarnos por una cuesta abajo, tío Vale, esto se está ahí Vamos a echarle un poquillo más de fuego A esto Que se quemen Y me hago la lancita Que por cierto Ah, mira, lanza débil Vale, vale El fuego ese es un poco Green Screen Fire, ¿no? Sí, no está el fuego muy bien hecho No sé cómo de grande es el equipo Que hace este juego No tengo ni puta idea Salió en 2014 No en 2013 Estaba yo equivocado, tío Creo recordar que era 2013 No en 2014 Vale Nos podemos hacer la lanza mejorada Con esto Con tres huesos Y con dos trapos ¡Tómalo! Mira esto, ¿eh? Y yo que soy de la puta tribu Y yo ya casi Son dos personas Fernanfloo y ¿quién más? Vale Esto por loquito tal Venga, vamos a seguir avanzando A ver si encontramos Esto me gustaría pillarlo Es que no puedo llevar más garrotes ¿Tiro algo o qué? Este garrote es mucho mejor que el mío, ¿eh? Es más lento Pero es mucho mejor Hace más daño, tío Y en bloquear tiene mejor ¡Tiro algo! ¡Tiro mi garrote! Tira el tuyo Tiro el garrote fabricado mío Y me quedo con los dos de los mutantes De los... Pillo dos de estos, ¿no, tío? Es que esto no me merece la pena Combinar, ¿no? ¿Cómo lo tiro? Eliminar No, me lo equipo Y luego lo tiro, ¿no? Rollo así No, ¿cómo lo...? Un momento, tío Esto Y esto Vamos a combinarlo Para que esté en el cuatro Y ahora equipo esto Y lo tiro Eh, no lo entiendo ¿Cómo coño se tiran las cosas, tío? ¿Cómo se tiran las cosas? Combinar Tíralo Mira, me lo equipo Le doy a la G Para tirarlo Pero me lo desequipo ¿Sabes? No me lo... Eliminar Eliminar todo No Combina y elimina Combina y elimina Ah, tengo un hueco limitado Para tener un garrote fabricado Un garrote Y un H fabricada Vale, solo puedo tener uno de cada Ok, y no puedo tener dos garrotes De los mutantes Vale, pues ya está solucionado Eh, André ¿Cuándo vienen los malos? La verdad que no lo sé Ha habido ya dos noches Que han venido a mi casa Y yo no estaba Y cuando he llegado del viaje Tal he llegado Los he visto en mi casa Y me han visto y han huido Pero no sé qué patrón Siguen los indígenas estos de aquí Para ir a tu casa y tal A veces te los encuentras por ahí Otras veces van a tu casa Otras veces no te atacan Otras veces solo te chillan Parece que te están espiando Da un mal rollo que no vea, tío Y ahora mismo lo que estoy haciendo, André Es ir por la playa Para empezar Para pillar un caparazón Que me hacía falta Para hacerme un reconector de agua Y porque hay un yate Por lo visto Entonces estoy dándome una vuelta No sé si tirarme varias noches fuera Me echo la lanza esta Reforzada Que es la polla parece ¿No? ¿Esto cómo se pesca, tío? Porque aquí no puedo pescar, ¿no? Tengo que irme a un río ¿Un conejo? Uy Uy, esto pega rápido, ¿eh? No, no tan rápido en realidad ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Y esta gente de dónde sale? Dios, vaya paliza, ¿eh? ¿Lo quemo? ¿Tengo que quemar a todo el puto mundo, tío? Ya está Ahí se pudra El yate está en el sentido contrario Hostia, ¿tengo que recorrerme todo el mapa para allá? Me lo hago, ¿eh? No me importa Sí, por aquí no tiene pinta, ¿eh? No hace falta No hace falta, vale No hace falta quemar a todo el mundo Ya que lo he quemado voy a copiar los huesos Claro, sí, sí No voy a hacer gilipollas, ¿ah? Ya que lo he quemado pillo los huesos Vamos para allá Vamos a ir recto hacia allí Lo que pasa es que se me está haciendo de noche, ¿eh? Y yo no sé de noche si es seguro ir por allí corriendo, tío Oh Pillo los huesos Vale Y me puedo seguir haciendo armadura, ¿no? Perfecto Bien, más protección Más protección todavía No, ya no tengo más protección Enormedad, muchas gracias, tío Voy a comerme esto Ahí está, mira, mira, mira Llevamos huesos hasta los brazos, ¿eh? Tenemos la barra de protección casi al tope, ¿eh? Soy bastante tanqui ahora mismo Vámonos para allá Porque hablo como un mongolo, tío No lo sé Aquí hay un laguito Voy a seguir para adelante, tío Voy a ir al otro lado del mapa Es que no sé cómo de grande es el mapa tampoco, a ver De hecho no sé ni dónde estoy Yo voy a seguir recto, tío Y algún día llegaré Algún día llegaré Pero mío, pero él no me debe Que te estoy leyendo, capullo En el otro sentido de la playa, ¿no? Del mapa ¿What? O sea, para allá Hacia allí No es que tenga que ir para acá Sino que estaba yendo para allá Y era para allá ¿Para acá? Vale, vale, vale Pues venga, vamos a seguir la playa para el otro lado entonces Para la derecha según la orilla Ok Mira qué bonito, ¿eh? Andrés, Río Chillar, ¿eh? Nosotros en el Río Chillar Con los caníbalitos incluidos, quiero decir Voy a subir por aquí Me molen los juegos cuando te dan la libertad para hacer estas cosas Desarrollo para subir Por paredes y tal Es que muchas veces delimitan eso un montón Y es una mierda, tío Porque dice ellos Si se puede saltar También tiene su fallito esta mierda, pero Si cruzaba en la isla recta lo encontraba Hermano, no me toquéis el peloto Voy a tirar por aquí, ¿vale? Voy a tirar para allá Y ya encontraré el yate Sí, sí, cuando juegue con Andrés Jugaremos en un mundo de cero O sea, no en este No sé cómo va lo de los lines Si yo puedo transferir mi personaje Y llevar mis cosas No tengo ni idea Pero vamos, yo quiero empezar de cero, cero No irme para allá con un garrote O una armadura, ¿sabes? Quiero irme sin nada Esto con Andrés va a ser la polla Y yo, ¿va a ser la polla con el Andrés? Para empezar Porque es un juego que yo sé que le va a flipar Y segundo, por el tema de la tensión Los sustos, meterte en una cueva Eso va a ser Y yo Grande circ Te lo juro que va a ser la polla, tío Andrés no sabe la tensión que siente Cuando te haces tu casita, tal Llega la noche Hay unos rayos aquí de sol Rarísimos, ¿los veis? ¿Veis los rayos de sol aquí? Claro, porque el sol O es la luna lo que está subiendo Y está iluminando Eso más raro, tío Eso, que te haces tu casa, tal Llega la noche y oyes Un tío con un puto hueso saliéndole así del cuello Con una calavera puesta, tío Con luz Llegando a tu casa por la noche, tío Impresionante Sí, hacen streamer sniping La verdad que sí Esto me está recordando a A la R palabra Estoy haciendo el zoom normal Y puede que me mate ¿Puede ser? No me quiero matar, sinceramente Entonces no me la voy a jugar No hay gente normal en la isla Los que son normales están muertos Que son los pasajeros del avión Aquí tengo la lista de los pasajeros Andrés, lo que te dije por WhatsApp ¿Veis? Aquí está el manifiesto de los pasajeros Y lo que está tachado Son los pasajeros que he descubierto Que lógicamente Estaban todos tiesísimos ¿Sabes? No había ni uno vivo Vale Muy bien Seguimos por aquí Vamos a ponerlo a la linterna Por lo menos para ver algo Y de la hija ni rastro, ¿no? Hijo, hijo Tienes un hijo Tengo dibujos de él Y me he encontrado piezas De su muñeco roto Que tengo que reconstruirlo No sé para qué ¿Sabes? Timmy se llama Y me he encontrado también Dibujos que ha hecho él Que los he colgado en mi casa Y todo el rollo Bueno, aquí está la foto de tu hijo Que la puedes ver siempre que quieras Rollo Ay, mi niño Que me la han secuestrado Y la ves ahí Mientras vas por la playa Y estás solo en el bosque Coño, que pronto se hace de noche aquí El tema de que se haga de noche y de día Está súper mal hecho, ¿eh? Es instantáneo, ¿sabes? Pero vale, ya te digo El niño está medio calvo Entonces tampoco es que sea una pérdida muy... Ahí está mi casa Te lo marca No se ve un pijo ya Usa el reproductor para correr ilimitado ¿En serio? Ilimitado no Pero se te gasta mucho más lento No veo nada No sé dónde estoy, ¿eh? No veo nada, tú El tiburón No me toques los huevos No veo nada, tú Hostia ¿Lo veis mejor así? ¡Que llueve, tú! ¡Está chupendo! Estoy temblando de frío ¿Lo veis? Voy a quitar el reproductor ya, tío Esto es un reproductor que me he encontrado, André Con cintas de música Eh, me estoy muriendo de frío Necesito hacer una hoguera Súper de puta madre situation, ¿eh? Me estoy congelando Pero, ¿dónde está la puta playa en este sitio de mierda? Por aquí, coño ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, hostia! ¡Que está fácil! ¡Que esto es fácil de subir! ¡Bien! ¡Sube! ¡Que lo hacía contra el MC! ¡Vamos! ¡O qué era, rápido! ¡Uh! ¡Dios! Hostia puta, tío Voy a beber Y comer Vale, vale, vale Vamos a cocinar un filetillo Para luego Un par de filetillos ¿El mechero no se acaba nunca? No El mechero es ilimitado Mira como cae el agua para abajo, ¿eh? Joder Imagínate que tuviese el recolector de agua hecho, tío Tienes el barco al frente No No veo nada, yo Perdóname Estoy en llamas Estoy envuelto en llamas Y bailo Párate, párate ¿Qué cojones? Vale, yo no sé Si lo que debería hacer es esperar a que se haga de día Me decís que el barco está por aquí Esto es el molotov Este es el garrote Esto es mi hacha Esto es mi arco Que no tengo, por cierto, flechas de ningún tipo Ni plumas Ya me he calentado, ¿no? ¿Cuál es el filtro que decís, tío? No me gustan los filtros Súper, hostia Ya ves, hermano Se ve todo con esto, ¿no? Es que así no tiene gracia jugar, tío Entiendo que así vosotros veis Y tal, más Pero, tío No tiene gracia jugar con el filtro super ese, tío En plan Parece un juego ¿Sabes? M13-1 Esto, tío Pero si es feísimo Tiene como una capa de ruido por encima Feísima Y esto es visión nocturna Y yo, chetitos No Normal ¿Cómo se tiene que jugar esto? Así se... Es que se ve mucho mejor así, tío Es mucho más... Guay, gráficamente Así Venga, pues sigo avanzando Si me decís que el barco está por aquí Yo sigo para allá De hecho voy a intentar seguir por aquí arriba En vez de ir por el agua, ¿sabes? Chetitos no Porque, yo que sé Ponte... Como con el directo del Vice City y tal, tío Algo legal ¿Escucháis eso? Hay una ambulancia por aquí, ¿eh? No, no estoy bien Ya está el Dayo quejándose ¿Dónde está el barco, tú? ¿Cuántos meses llevas suscritos? Ocho meses Broncamen Es el viento lo que se oye, ¿no? ¿Cómo que no se ve, tío? ¿Sois unos quejicas? Una polla no se ve nada Algo se tiene que ver Mira, si queréis Lo que voy a hacer va a ser esto Hago esto Y enciendo esto No me digáis que no se ve nada Me estáis diciendo que el directo se ve negro, ¿no? Lo que me queréis decir Es que el directo se ve negro ¿Así está todo este hombre asuchado? Andrés, ¿se ve, tío? Por favor, confírmame si se ve o no, tío Vaya a decir que no se ve, hermano Pues claro que no se ve lo de allí Es que estamos de noche en Altamá ¿Tú qué quieres? No se tiene que ver Ah, que eres ciego Seguiré por aquí No sé si seguirá el amanecer Voy a seguir para adelante, tío Gracias, Edellands Vamos a volver a subir por las piedras Y vamos a avanzar por arriba, tío Y así también tendré Yo que sé, veré el yate de arriba Lo que no quiero es ir por el agua Porque me muero del frío Y luego tener que hacerte una hoguera Mira que te resbalas por las piedras Que es un coñazo Ya, ya me lo vas a decir a mí Que tengo que usar gafas Cada año me suben la El astigmatismo Y el Y el coronavirus, tío De victoriet Vamos por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué me he comido? Hostia, que me he comido algo Yo no me quería comer eso, eh ¿Qué es ese ruido? ¿Qué me he comido? Tiene una flecha en el cuello ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué es un puto bicho del Silent Hill? ¿Y yo? Juan, somos familia A-A-O-O-H Grande, Sergio Me cago en tu puta madre ¡Ah, tonto! Que eres tonto La laca, la laca, la laca Se ha ido, eh Voy a seguirle Voy a intentar matarlo Mira esto, Nacho Creo que lo veo No No veo nada No veo nada No veo nada ¿Dónde está? Te quemo, eh Le veo Míralo, 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 míralo ¡Súberme la pongo ya! ¡Súberme la pongo ya! ¡Me revientan! ¿No tengo comida? ¿No tengo comida? Explosivos No tengo explosivos Bueno, sí, me hice uno, ¿no? ¿Ha muerto uno, creo? Se ha petado un árbol ¿Por qué ha caído un tronco? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Está rompiendo árboles No le veo Yo no le veo, eh Por favor, que se haga de día ya, tío Cuánto dura la puta noche, tío No se ve nada ¿Pero vosotros creéis que yo veo? No veo nada No se ve No sé dónde está No voy a poner el filtro Porque me saca del juego, tío En plan Un filtro ya veo No tiene sentido, tío Lo que quiero hacer es una puta hoguera Por cierto, este tío me ha soltado huesos, ¿no? Puta madre Lo que quiero hacer Me voy a hacer armadura, claro No tengo ¿Tenemos? No tenemos más Necesito más huesos, eh ¿Qué se supone que es? No tengo ni idea Son como varios Bichos Uno encima de otro, tío No me he traído ni una pastilla, ¿no? Tenéis razón No me he traído ni una puta medicina, tío Pues necesito comer Si no, no me curo, eh Muchas gracias, Semagames No sé qué usar de aquí Tengo el caparazón Tengo estas botas Le voy a meter una tela a esto Para que se vea un poco más Flechas de fuego No tengo plumas Me sorprende que no haya muerto ni uno, tío Me he hinchado a meterle fuego Estoy muy jodido de vida, eh Necesito que amanezca, tío Necesito que se haga de día Están picados, eh Están ahí arriba No sé de dónde porque no veo Está amaneciendo Ya se ve, ya se ve, ya se ve Tienes comida en la mochila Tenía chocolatinas, pero se me han gastado, tío Tengo carne Pero no lo he cocinado Debería hacerme una hoguera Y cocinarlo No hay nadie muerto por aquí Ahí están Allá al fondo están ¿Los veis? Son dos Míralo, míralo, míralo Son varias Varios, tío Uno encima de otro Son mutantes Se ha nío ya, ya se ha nío, eh Voy a hacerme la hoguera Vamos a seguir por la costa entonces Vamos a buscar el barco, tío Nuestro objetivo es encontrar el yate ahora mismo Es nuestro único objetivo Mientras tanto voy a ir para adelante Me voy a hacer una hoguera Y me voy a desayunar Tres conejos que he cazado No, tres ardillas No, no, le voy a tirar un explosivo Porque no sé dónde estar ahora mismo Y voy a fallar y voy a gastar el explosivo, ¿sabes? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Me la estoy jugando Primero hay que hacer una hoguera, ¿eh? Sin duda Primero hay que comer, tío Hostia, que no tengo palos Bueno, aquí hay un montón, ¿no? Vamos a comer primero, ¿vale? Tengo sangre, ¿eh? Debería curarme O sea, a lavarme Vamos a poner las tres carnes Comemos Y intentamos tirar un explosivo Con las botas que las tenemos puestas Es que tengo dos pares de botas Estas de aquí y las que tengo puestas Pillamos el explosivo Y se lo vamos a tirar Le sigo yendo por ahí al fondo Pero esto no es pegajoso, claro Tendría que tirarlo con precisión Y sin que me vengan a perseguir Porque entonces fallo Explosivo y sabia Creo que tiene sabia Estos son... ¡Eh! Que tenemos una Semtex Sois unos genios, chavales Una gaviota Una puta gaviota ¡André! ¡André! ¡Se viene conmigo el André! Vamos el André Allí hay dos bichos raros, tío Le vamos a tirar el explosivo Y no vas a chillar Que no, que no vas a hacer ruido Mira, ahí están, André Tú los ves, ¿no? Marco, patada, marco, patada ¡Cay, André! Eres un máquina, tío ¿Tú eres el Illo? Sí, André Qué máquina eres, tío Qué gracia me haces Sticky bomb, bitch No ha muerto Ha muerto su compañero Ha muerto el compañero, ¿eh? Qué puto juego más guapo, ¿eh? Fuera coña, tío ¿Dónde está el compañero muerto, tú? Hermano, han salido Han salido trozos Han salido volando trozos de carne Y eran dos, tío ¿Dónde está el muerto? Me va a ver, ¿eh? Es que no sé si me ve, claro A lo mejor es todo lo que solo oye, ¿no? No parece tener cara Era él Moneda, sí Cinta No Alcohol, no tengo alcohol No puedo hacerme otro explosivo Porque no tengo alcohol Está débil, acábalo ¿Y con qué lo acabo? Con la lanza Le meto la lanza a un trapo Oh, si tuviese alcohol, tío Flecha, flecha Es verdad Espérate que vienen los putos minions, ¿sabes? Le he dado, ¿no? Me da un toque y estoy muerto Hostia, son un montón, tío Qué va, qué va, qué va Me da un toque y estoy muerto, ¿eh? No te caigas No te caigas Que me caigo yo No me jodas Hostia, puta Vale, no pierdo las cosas No me roban, ¿no? No me roban, parece Vale, por lo menos no me han robado Ir allí no me cuesta nada Pero lo que me jodería Sería que me robasen Esta es la cueva De la brújula Y eso, ¿no? Sí, sí, sí Sí, es esta Vale, pues vamos a subir La cuerda y volvemos, ¿no? Sí, me voy a tener que poner música Para recuperar la estamina Qué gilipollas más grandes, ¿no? Pero bueno, es un puto videojuego Cúrate, no sé cómo, tío Ah, he pillado pastillas Porque me da shit Estamos bien, estamos bien Que se me recupera un poco la estamina Y subimos Mira, más moneda Esto solo pasa una vez A la siguiente mueres Grande, Danny Powerleaf Sigue aquí al André Está viendo esto el André No está flipándolo, tío Es una rabia aquí en la cueva Oscar, ¿esto pasa así, Oscar? ¿Dónde está la Oscar, tío? Creo que Oscar era un... Una herramienta de la creación Me lo envió Dios Para el directo de Vice City Y luego no volvió Este era yo, Juaner Ya lo dijimos ayer, tío Pobrecillo Ah, mira, se puede menear ¡Olé! Ahora para allá ¡Olé! Ahora para allá ¡Tómalo! Venga, venga Que no me da Que no me da ¡Olé! ¿Ya o no? Coño, date ya de música Hostia, papi, Gabi Vamos para arriba Me voy Pa' casa A poner el caparazón Para poder hacer el recolector Y seguimos yendo Hacia la derecha A ver si encuentro el yate Por lo menos ya voy a tiro hecho Me toca la polla A ver A mí lo que me toca la polla Es tu madre No me Es Haber matado Ese bicho enorme Y que se haya caído ¿Ese bicho me daba algo? Pandemigue A mí Ese bicho daba algo Rollo una armadura O Super armadura Hostia Armadura dochísima Me estáis timando, tío Os gusta hacerme sentir mal Vale Os lo digo porque ha costado matarlo La puta vida y media, ¿sabes? O sea Muy vasto Muy vasto, tío Dos explosivos Uy Estamos bien, coño Deja de quejarte Vamos para casa Y yo dejar el mechero Es verdad, tío Parezco un puto borreta, tío Todo el día con el mechero en la mano Es que el daño por caída No lo tengo muy controlado No sé cuándo te haces Cuándo no Armadura que nunca se rompe Mentira Por matar a un bicho de eso Joder, tío Qué asco Vaya putada ¡Ole! Ya tenemos recolector de agua Carne no tenemos, ¿no? Vamos a poner el trozo de carne este aquí Ahí está No, no, no Ahí está Un momento Esto me lo quiero equipar Y ponerlo aquí Porque no puedo ponerlo Porque no puedo secar aquí la carne Porque ya no tengo espacio, ¿o qué? No lo comprendo ¿Te has hecho armadura con huesos? La he perdido porque me han pegado, tío Ah, el pequeño no te deja Ok Vale Casita Tenemos bebidas Me voy a llevar una Unas medicinas Me voy a llevar unas cuantas para el viaje Las chocolatinas Tenemos esto Tenemos bebidas Que me voy a llevar un par Vale Tenemos esto Tal Ok Ahora sí que vamos preparados, yo creo Para pegarnos de palos con esa gente Necesitaría hacerme más explosivo Y para eso necesito alcohol No tengo alcohol Voy a guardar No tengo alcohol Y el alcohol se encuentra en Las cuevas y todo el rollo Sinceramente Me da un palo enorme Meterme en una cueva, ¿sabes? Así que no me voy a meter Y me voy a ir directamente hacia Era para allá Y para allá, ¿no? O sea, para allá ¿Verdad? Era totieso para allá, ¿no? Voy a tirar totieso Y en cuanto vea costa Empiezo a rodear costa Sí tienes Ah, es mi estantería Es verdad Siempre tengo una botella de bosca ahí Nunca me doy cuenta, tío Es verdad Vamos a hacernos ya el explosivo, de hecho Moneda, la placa base Vale Nos podemos hacer otro Y nos mezclamos con savia Bien Esto Otra de alcohol Necesito Pal, alcohol Cinta Monedas ¿Y qué más era? El reloj Bien Lo mezclamos con savia Dos explosivos pegajosos llevamos Si podemos llevarnos tres Me doy con un canto en los dientes Me daría con un canto en los dientes Me doy con un canto en los dientes Tres explosivos Busca la katana Grande Skunk Primero Tres explosivos Dos chocolatinas Bebida Y armas Y a tomar por culo Muy bien Comida Llevo esto Y debería llevarme otra de carne Voy a pillar otra de comida Esto Y esto ¿Y esto qué? Para las piedras Y esto para el agua Que no sé cuándo se rellenará Pero bueno, está lloviendo Así que bien Vámonos Empieza el viaje Si puedo pillar El yate Y ponte que por casualidad Paso al lado de la cueva de la katana Me avisáis Lo que pasa que la cueva de la katana Necesito encontrar La entrada de la cueva Que me lleve a la katana Porque la cueva de la katana Hay una cueva Hermano, en serio Pírate, pírate mejor Si yo no quiero pelearme ahora mismo Pim, pim, pim Teren, teren, teren Hostia, flechas Cierto Tengo, tengo Tengo solo dos Bueno, necesito plumas Me cargo una gaviota O un pájaro Y listo Vamos a subir por aquí si podemos Aprovechamos el bug Aprovechame los huevos En tu boca Fuera de aquí Con los discos Con los deues de pirata De Melendi En el cuello Hijo de puta Coño ¿Pero de dónde salís? ¡El salto del tigre! ¿Qué va a llorar? ¿Y lo que te pasa en el pie, loco? Me vaya a servir Para hacerme hoguera Me vaya a servir Un palito me falta Give me that shit Give me, give me, give me that shit ¿Dónde hay un palo, tío? Dame para hacerme un palo Ya tenemos Tiene el high ground Vámonos Quemarse, hijos de puta Mira el pájaro Es que eres tontísimo Hermano, te estoy dando Ahí estamos Plumas, 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 plumas Bien ¡Otro! Perfecto Me gusta Plumitas Vale Oye Perfecto, ¿no? Más palito Y me hago más plumas Había un spawner De pájaros ahí Este tío ¿Por qué no se quema? Quémate, cojones ¿Hola? ¿Por qué no se quema? Las medicinas ¿Qué pasa? Las tengo Voy bien, voy bien equipado De verdad Quiero pillar más carne pequeña Pero no me deja Porque me tendría que comer esta O cocinarla, mejor dicho Este tío cuando va a arder, tío Bien, este tío ya ardió Ahora tú Oye, ¿y mi hoguera? Es que no entiendo lo de la hoguera A veces, ¿eh? No entiendo lo de la hoguera, tío Os lo juro A veces desaparece por la cara Me faltan huesos aquí, tío Pues te voy a quemar a ti Sinceramente No tengo laca, ¿no? Te voy a quemar Vale La has roto Ah, me la he cargado con el garrote, ¿no? Este tío se quema así o tampoco Sí, ¿no? Perfecto Vale, en cuanto este tío se queme Me dé más huesos Me hago un poquito más de armadura Y nos vamos Porque llevo medicina Llevo de todo Pero es verdad que no llevo más armadura, ¿sabes? ¿Pasa algo si no los quemas? No lo sé Me decís que no hace falta quemarlos a todos También me ha dicho un chaval Que si no quemo a los enemigos Huelen El muerto Y vienen para por mí Pero vaya, de eso me fío Eh, voy a ir pillando palos mientras, ¿no? Para hacerme Flechitas Esta mierda sueltan palos Bueno, hay palos por el suelo tirados también, creo Vale Es verdad eso Uh, mira cuántos palos, chaval Joder, es que no tengo plumas ahora Me cago en la puta Las plumas Cuidado, ¿eh? Coño, parece que me has escuchado, tú Coño, pero es que las plumas Vuelan bastísimo, tío Muy bien Ok Más huesos Pero no seré yo el puto menos 13, tío Es que es bastísimo, ¿eh? ¿Habéis visto cómo me muevo ya por el juego y por los menús y tal? Es impresionante, vámonos Vale, pues tengo claro que por aquí no se puede subir Así que vamos a seguir por aquí por la derecha Y vamos a llegar donde antes Y vamos a encontrar el puto yate Hazte flechas de hueso ¿Y eso cómo se hace? Mira, con 5 hojas y 5 huesos Y un palo No tengo huesos suficientes Me faltan 2 Hazte una pajarera Te dejan 10 plumas cada tanto Ah, ¿en serio? Van allí a... A desplumarse Perfecto Pues me la haré en la casa Y así tengo fuente de plumas Claro, es que te tienes que hacer Una fuente de plumas Una fuente de agua Una fuente de... Bueno, de piedra, ¿no? Porque eso lo encuentras por el suelo Pero voy a irme con la música, ¿vale? Para que me dé esta mini y pueda correr un poquito más Hostia, espera Comento que ahí está la casa de uno Y no vamos a superar los decibeles permitidos De hecho, hay un tío fuera Hay un tío fuera y tengo flechas Voy confiado, ¿eh? Si se pone tonto, le meto un flechazo La música está guay para subirte las taminas Pero es que no... Le quita toda la puta tensión el juego, ¿sabes? Es un poco mierda en ese sentido ¿Dónde estaba el tío que había aquí? Os juro que he visto un tío, ¿eh? Bueno, lo habréis visto vosotros también ¿Qué cojones? A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah, bengalas! Pero bueno, ¿y esto? Hostia, vaya mierda de atuendo Mira si tengo ropa, ¿eh? Vale, vamos por aquí He pillado bengalas Cuéntame algo gracioso Antes de que me acueste Y me suscribo Esto es flipante, tío Coge el combustible No puedo porque ya llevo uno No me deja llevar más de uno De todas maneras No tengo ni motosierra Ni polla Entonces... Oye, por cierto Ha sido por aquí lo de anoche, ¿no? El cadáver de spawnea, ¿verdad? En plan... No estará por ahí Estaría guapo, la verdad Porque podría pillar... Ah, no, pero sí Se cayó, vale Se cayó por aquí, ¿no? Se cayó por acá Pero claro Se habrá caído al agua Es que eso es otra Es que aunque... Aunque no hubiese muerto El cadáver se cayó al agua O sea, que supongo Que no podría haberle pillado Los objetos Ah, coño, que es viento Puedes hacer una pistola Lo que no sé es cómo todavía Vamos a seguir por aquí Y me decís Si por aquí está el yate A ver si lo veo ¿Qué habrá dentro? Hostia, hay un señor ahí A veces te huyen, ¿no, tío? A veces te ven y se piran Otras veces se quedan Vale De momento aquí el yate no está Vámonos Van a llamar al resto Normalmente meto unos títulos Al directo de putísima madre Pero ahí está flojillo También hay que decirlo ¿Qué? Y no me acuerdo Ni de qué título he puesto Me duele la garganta Que te cagas, tío Chío, demasiado Un poco Oh my god Ahí hay algo, ¿eh? Eso es un barco, ¿no? O sea, es un velero No es un yate, loco Habéis dicho un yate Y ahí hay un árbol milenario ¡Eh, qué guapo, tú! Ahí está el yate, sí Hasta así me llega la pocha Ya tenemos el árbol milenario Entonces podemos ir nadando Si así entiendo Podré ir nadando Sin ahogarme O que me pille un tiburón No estará muy profundo Bueno, no parece Vale Allí hay un árbol Al que tenemos que ir Porque algo importante Parece desde luego O sea, no parece Una tontería Que hay puesto en el mapa Rollo como este árbol de aquí ¿Sabes? Hola Soy mayor Mandado por culo No me fío un pelo yo El yate este lleva mucho tiempo Metido en este juego, ¿no? Coño, un huevo de dragón Parece Vamos para allá Me da ansiedad No hay tiburón Cabrones Eh, una revista Y yo la superpo también Sección de notas del libro Pulsa B Ah, mira Aquí añades lo que vas viendo Bueno, solo me añadió esto En todo lo que he jugado Y aquí hay algo Explora la cueva húmeda Eh, encuentra el modo de escalar Eh, vale Monta la defensa Encuentra a Timmy Esto es lo mismo, ¿no? Hostia Qué guapo, tío A saber cuántos años lleva esto aquí en... Eh... Abandonado Uh, alcohol Vale ¿Y esto? Eh, otro dibujo Megan Cross dibujó esto Esa niña está la más muerta ¿Qué es esto? Una foto de los mutantes, tú Chocolatinas a tope Bombonas de oxígeno ¿Qué hablas? Para el respirador ¿Esto es un tetraulí de leche? Este no es mi hijo, ¿no? Este es otra persona Quédate con ese nombre Con Megan Cross, ¿no? Qué guapo, tío Eh, esto sí es una manera de contar una historia, hermano No como el puto Raft Todo el día leyendo Que no sé leer O sea, los desarrolladores ¿Qué se piensan que la gente sabe leer en 2020, tío? Ponme narrativa visual Esto es lo guapo, tío Lo que te mete en el juego Puedes guardar y dormir aquí Venga ya Pues guardo del tirón Vale Ya está, ¿ya hay más cosas en el barco? Vale, entonces hemos pillado Eh, las bombonas La foto esta del El tetrabril Esta del niño este perdido La puerta no se puede romper No parece Y aquí tengo que poner una tarjeta Te falta abrir la puerta Sí, está de aquí Pero no tengo la tarjeta ya Veo lo que haga falta Ah, cuerda Vale Más cuerda Y más cuerda Podría vivir aquí, ¿no? En plan Esta puede ser mi casa Me hago un muelle Porque puedes construir un muelle Construyo uno Construyo otro Me hago un puente Y llego aquí, ¿no? Y que el barco sea mi casa Aunque ¿Eso es un animal muerto? Coño, que le han metido físicas a eso Y todo Aquí no puede haber un tiburón Esto no está profundo, coño He visto a alguien, ¿eh? Eh ¿Esos son tiburones muertos? What's up, tío Pina Iguaslafu Muchas gracias Una tortuga aquí Pero ¿y qué hacen aquí todos esos, tío? No hay animal que me dé más miedo en el mundo, tío Que un puto tiburón, te lo juro Parece el depredador Perfecto, ¿no? Aquí hay una tumba ¿Qué me estás contando? Otra cinta ¿Y quién murió aquí, tú? Vivían en el barco y murieron O uno enterró a la otra A lo mejor es la hija La Megan Cross, esa, ¿no? Voy a romper esto No veo a las plumas, ¿eh? Bastísimo como huelan, tío Ah, no tengo huesos Pues me voy a hacer flechas normales A ver si tengo unas cuantas Y esto lo puedo pillar, ¿no? Pero no me hagas spoiler, coño No estoy leyendo el chat, ¿eh? O sea, no me digáis lo que pasó Estoy preguntando al aire Pero no me digáis, tío Porque si no, no tiene gracia, coño Ya lo descubriré O lo descubriré con el Andrés Me voy para el árbol, a ver He pillado una piedra pequeña De ahí abajo, pues vale Se me va a hacer de noche En el árbol, es lo malo, ¿eh? Y la cinta, ¿verdad? ¿Qué cinta es? Cinta 5 es la 5, ¿no? Sí, la de Rick Gold What? Me suena la polla Vámonos Es verdad, puedo dormir en el yate De hecho es lo que debería hacer Irme a dormir Para ver mejor las cosas del árbol Vamos para allá Sé que me la estoy jugando Nadando todo este trecho, ¿eh? No soy tonto Sé que me estoy jugando un poco la vida Nadando este trecho Y que me pueda parecer un tiburón Pero vamos a confiar En el amor El respeto Y los valores que nos infunden Los dioses En concreto Jesucristo Y no nos va a pasar Mira cómo anochece, tío Esto hay que pulirlo, ¿eh? De favor, esto así no O sea, así no anochece ¿Sabes? En plan Un poquito más poco a poco Leo en el chat Los tiburones los quitaron hace mucho Primera cosa que veo Bocado de tiburón Puedo ir rollo del fin Y no me pasa ¿Puedes parar de hacer animación De que te has mojado Puto gilipollas? Me está dando un poco de ansiedad Por favor, ¿puedo llegar? Hostia Popping pills Popping molly Madre de Dios Era un caníbal buceando Bueno Hostia, me muero de frío, ¿eh? Y de sed Y de hambre Ya que estamos Más cuantas chocolatinas Ya estoy bien Vamos a guardar otra vez ¿Vale? Perfecto Vámonos a El árbol milenario Había un puto tiburón Lo juro O sea, algo me ha hecho daño Supongo yo que habrá sido un bocado Vámonos Eh, mira que bonito Ole Joder, ojalá tener unas gafas Para bucear o algo Sería la polla, tío Es que no se ve bien Vale, ahora vamos con tiempo a Al árbol A ver qué hay allí Vámonos Un pezaraña, ¿eh? Vale, entonces Es que me quiero aclarar Porque ahí yo tengo tanta mierda En el inventario Que algo guapo Me puedo hacer seguro, ¿no? Mira un traje de calor Bolsa de lanza ¿Me puedo hacer algo guapo Con los objetos que tengo? Que digas Y yo, Juan, hazte esto Porque lleva los objetos En el inventario 20 minutos Y no te lo has fabricado, ¿sabes? Porque me da la impresión De que tengo muchísima mierda Pero sigo con la misma Maza de siempre, ¿sabes? Y la misma gilipollece Lo que no sé es que habrá En ese puto árbol tampoco Mira cómo voy Mira, mira la sombra Voy hasta arriba de mierda, ¿eh? Abre las maletas Vale, están ahí abajo Ahora las abro Mira, este viene de boca, ¿eh? Este se la va a llevar la boca, ¿eh? 3 2 1 ¡Poma! ¡Hostia! Vaya timing, tú Hermano, es que me ha venido de boca Tío, ha venido provocando ¿Dónde está? ¿Dónde está el cadáver? Ya lo he perdido Silipolle Hermano, se puede ser Aquí hay pluma ¿Dónde está la gaviota muerta, tío? Da igual Vamos a ver Mira, tengo explosivos de estos Pegajosos Tengo una piedra mejorada Por algún motivo Que me crafteo al principio del directo Creo que ya ni me acordaba ¿Acordaba? Tengo sabia Le puedo añadir daño al arma Mira, herramienta de reparación Dos palos Diez troncos Diez troncos Para hacerte una herramienta de reparación ¿De qué tamaño es, tío? Mírate la cinta La he reproducido Era otra canción O sea, yo creía que las cintas Eran archivos de audio De alguien ¿Sabes? Estaría guapo Que hubiese alguna así Aquí hay un palo, ¿eh? Esto es territorio peruano También Esto es de los peruanos Se va a enfadar Allá hay algo, ¿eh? Allá al fondo Enorme aguacate Ahí hay algo, ¿eh? En esa isla hay algo No estoy de coña Ah, diez de sabia ¿Y cuántas sabias tengo? ¿Cincuenta y cuatro? Pues me las hago Son diez Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una piedra Toma Dos palos Y Dos de tela Toma ¿Y esto qué es? Esto es para reparar, ¿no? Eh, tu casa Y eso por si está dañada ¿Y este árbol, tío? Aquí hay una maleta Aquí hay una planta Hermano, este árbol Que pinta aquí, tío Algo tiene De algo tiene que servir ¡Olé! No puedo llevar más atuendos, ¿eh? Tengo el de estos Y yo voy en traje ¿Qué cojones? No, por aquí no es Ah, aquí va dinamita Ah, mira Cuando tienes que explotar algo Te lo Te lo marca Necesito dinamita Para romper esto Y aquí abajo habrá algo Pero Talalo No se podrá talar esto No es muy gordo, tío Claro Esto no se puede talar Eh, no sé si pone ahí un explosivo, tío O sea, no sé si esta bomba valdrá Porque me pone el icono de una dinamita No de esto ¿Sabes? Ah, ha servido Una polla Arma vieja Fragmentos 2 de 8 Munición de arma vieja Uh, mira, 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 mira Me da una pistola, tío Pero necesito mucho más fragmentos Hostia, pues son un montón, ¿eh? Y me ha dado munición también Lo que no sé dónde la tengo Aquí está Uno de munición Vaya mierda, tú ¿Se puede ser más malo, tío? Dame plumas Porque lo que me hacen falta son plumas Dame plumitas Que me hacen falta En la isla hay otro fragmento Allá al fondo hay una isla Me hago una barca y voy para allá Allá hay maletas también Mira, mira que mal rollo, eh, tío Hermano, que son cabezas de peña, tío O sea, se han entretenido En hacerle mechita En hacerle coletita En atarlo tranquilamente, ¿sabes? Porque esto lo han hecho salvajes Pero para hacer esto Hay que tener tacto y delicadeza, ¿sabes? Porque ha quedado guapo, quiero decir O sea, han tenido que tirarse un rato Voy a esa isla Voy a pillarme Voy a craftearme una barca ¿Qué me voy a craftear una barca? Es un normal Necesito troncos, tío Debería de hincharme y atalar ¿Voy nadando o qué? Me van a pegar un bocado Que ni a los bollicados ¿Tengo medicinas? Está cerca, está cerca Llego, eh No hay nadie Llego Que no hay nadie, dice ¿Lo veis, no? Viene para acá Claro que viene para acá No me ve, eh Está su puta bola el tiburón Está su putísima bola He nadado tanto, tío No he nadado tanto No me toquéis los huevos ¿Es la corriente? Me está chupando la corriente Porque parece que no llego nunca ¿Estamos de broma? Esto es una cámara oculta De tipo arraco S.A., tío De cachipalo Estamos de coña ¿Dónde, coño? Te lo he pegado La pierna ¡Pum! Se la suba, eh Los explosivos Se la he pegado Que no mueras Me parece vergonzoso, tío Me parece vergonzoso Que tú no te mueras Con dos explosivos Ahora sí Pero está el otro, claro Uf, uf, uf Estamos jodidos, eh Al agua Al agua, pato ¿Dónde va? ¿Dónde va, motivado? ¿Dónde va, motivado? Espérate que tengo que Pillar a tu colega, eh Están rayadísimos Claro, es que son Son otaku, tío Esta gente aquí no se mete Te das con el agua, eh Míralo, míralo Gracias, Wonderfuck ¡Woohoo! Te voy a pegar un garrotazo En la boca Que se pire este Y pillo la armadura del otro, eh ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasa, gente? Ven, ven, ven Ven que te la vas a llevar puesta Ven Tu compañero ya se ha llevado una, eh Míralo Inválido le he dejado un toque Me comes la polla Y tú me quieres comer la polla también Tú estás muerto ¿Y tú qué? Ahí os ahogáis los dos Hijos de puta Voy a por tu compañero Oigo Uh, medicinas Bien ¿Y esto qué? Míralo Míralo, míralo Lo tenemos Armadura espantosa Qué asco ¿Y si me cargo al otro? Ahora quémalo Más armadura Un momento ¿Le mato al otro? El otro me va a matar a mí Yo creo, eh No le he dado ¿Esto es tonto? O gilipollas Le estoy dando, ¿no? Ya ves Ay, ay, ay Que está enfadado No te enfades Bro, bro, bro Somos colegas Brother, brother Somos colegas, tío No ve que somos colegas Mano, tío O sea Y te pillo la flecha Está enfadadísimo, eh Está todo picado Ha muerto Ha muerto Pues no es tan difícil, eh Son un montón de flechas La verdad Señores Los putos amos Ya estaría Mira la armadura La tengo con los lilas Fácil y sencillo, eh Vale Pues ahora hay que quemarlos ¿No? Me decís Los quemo Les meto esto Voy a quemarlos Escúchame Y me darán un huevo de hueso Esta gente, ¿no? Ahí está No se queman Tengo que quemarlos En una hoguera Hoguera, ¿no? Pero puede ser la básica O tiene que ser la hoguera Pero, tío Porque, claro Voy a tener que hacer dos Ok Pues bueno Si tú quieres A mí me parece guay La verdad Ah, que no tengo palos ¿Tú me das palos? Tú me das palos No tengo palos, eh No se queman Ah, vale Me mola cuando me decís las cosas Cuatro horas después Vale Voy a hacerme una balsa Allí voy a pillar material Y voy a venirme a esta isla de aquí Que hay un barco ahí roto, eh También O sea que Tiene palos Eh Voy a comerme una chocolatina Mientras tanto Tenemos las bombonas de oxígeno Tenemos oxígeno Tenemos Cositas, eh La piel de ciervo Que no se va a quedar aquí ahora mismo Pero bueno Eh ¿Qué coño hace este tío aquí muerto? ¿Qué hace este tío muerto aquí? A este sí que le puedo quemar ¿No? A este sí Si juntas la mochila con un arma o herramienta Puedes ponerte en acceso rápido Sí, eso lo sé Oye, ¿qué pasa? Vamos a prenderle fuego Pero para qué quieres que le descuarticen Mi pregunta Porque ¿Para qué me voy a llevar la pierna del muerto este? Tío Qué asco comerme eso No, mire, mire, mire Un trozo del barco encallado ahí, eh ¿Y esta gente, tú? Ah, me hago la efigie Vale Pero ¿por qué no descuartizo? Ahora Joder, qué crudo, ¿no? Me llevo la cabeza Muy bien Mira, mira, mira Dios, soy un puto salvaje Soy como ellos, eh Me he convertido en uno de ellos En realidad Me voy a poner un tótem en mi casa Con putas piernas Escucho un grito, eh Con putas piernas Eh, mira, 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 mira Mira la cordura Es verdad ¿Cómo voy de cordura? No tengo ni idea de cómo estoy mentalmente 88% Estoy bien, estoy bien Estoy bastante bien, la verdad No estamos mal Ah, creí que era una linterna tuyera alcohol Eh, ¿esto qué es? Una puta olla Para hervir agua Coño, perfecto ¿Y esto? Más cinta No puedo coger nada de aquí Una mochila y no puedo abrirla No me toquen los huevos Ah, mira, para guardar Puta madre Puedo dormir aquí incluso El portátil Rompe los ordenadores, vale Es verdad Para las placas base Ahí lo tenemos Vale Voy a ponerme a... ¿Y esto, tío? ¿Esto es el ancle? Tío, qué cojón Voy a ponerme a talar árboles Y me voy a hacer una barca ¿Cómo era la barca? La balsa... La normal La balsa pequeña Son siete troncos Cuatro cuerdas Tengo cuatro cuerdas Porque puede que no las tenga, ¿eh? Puede que no las tenga, tío Gracias, Fran Bienvenido, tío Puede que yo no tenga las cuatro cuerdas Sí las tengo De puta madre Cuatro palos, siete troncos Fácil Let's go Cuatro palos, siete troncos Venga, vamos Y ahora viajamos a la isla esa Y ahí a ver qué hay Hoy está siendo de exploración Únicamente, casi Guarda el mechero, tío Es verdad Oye, ¿qué pasa? Vale, vale Tiene palos Vale, vale Encima caen al ladito de la balsa Guay La radio, es verdad Me pongo la radio Vale Dos troncos más Y cuatro palos Está hecho No veo ningún bicho por ningún lado Estamos lejos de casa Eso sí, ¿eh? Vámonos Esto me da palos, ¿no? No me da palos esto Ya estaría Lo tenemos Venga Palos, palos Aquí, aquí hay palos Aquí tenemos uno Aquí otro Y ya está Porque estos te sueltan dos cada uno, creo ¿Qué coño? ¿Eso qué pasaba? ¿Eso me mata o algo? ¿Si me pica? Una puta araña Una puta araña, tú ¿Te imaginas empiezas el Spiderman de repente? Cállate un rato, anda Vámonos Qué asco, tío Qué asco, tío Llevo tripas de bicho Huesos de cadáveres que he quemado Soy un puto guarro, tío Soy un puto guarro Por cierto Eh, voy a ir a una balsa de madera Eh, y aquí hay un tiburón Esto es rollo raft El tiburón puede pegarme un bocado en la balsa y cargársela Porque podría pasar en realidad, ¿no? Quiero decir Llevo una balsa de mierda Se asoma la polla por el hombro, ¿no? Sí Es verdad Eso es un cipote, eh A mí que no me mientas, vaya Ahí hay otra islita Ahí tenemos el bioma nevado, parece, ¿no? No sé Es que no podría ir allí Porque no tengo abrigo para el frío No sé cómo de rápido te mueres Si no tienes abrigo para el frío, la verdad Gracias por el regalito, tío Pina Ok Me está diciendo que... Ah Pernos de ballesta Pernos de ballesta Hay una ballesta en este juego ¿Eso no se puede explotar? Lo que se puede explotar te lo señaliza, tío Con un nexo de dinamita O sea, si aquí hay algo que se puede petar Me lo dirá Pero yo no veo nada más aquí, eh ¿Dónde coño hay cosas, tío? No me puedes tú a mí decir Que solo está eso Pasas al lado de cosas Y no las ves Bienvenido al maravilloso mundo De hacer directos, tío En el que tienes que estar pendiente Al juego A lo que dice Al chat Y a su puta madre en braga Decidme dónde es Porque no me he dado cuenta, eh Esto de aquí Pero esto no se puede petar, ¿no? O sea, no me da la opción Está abajo del agua En la derecha O sea, la derecha Por aquí Te refiere Hay una cueva submarina Hola Sí, sí Por supuesto que está la posibilidad Que me estén timando Eso siempre Ey, hay algo, eh Me salía que hay que ver algo He cogido una ostra ¿Me la puedo comer? Coño, de puta madre Ostras, Julián Eso lo decía mucho Willyre, ¿no? Eso iba a teracio Ostras, Julián No parece que haya mucho más aquí No sé, yo no veo nada La verdad No veo si buceo Vaya mierda de isla Pues sí He encontrado pernos de ballesta Y tal Pero no... Nada más, la verdad No es que haya mucho más Sumergete al lado del barco Que está en esa isla Por aquí Me meto por aquí en el agua Es que no es ni profundo esto O sea, no me puedo sumergir Ahí está el barco Pero no... O sea, puedo tirar para acá Y todo lo que tú quieras Pero... ¿Esto es el barco? He pillado otra ostra Mira, aquí está el barco hundido Sí, mira, mira, mira Esto es enorme Es que no tengo equipo de buceo No tengo equipo de buceo, tío Si tuviese... ¿Está viniendo algo? Loco que me ahogo Mira, mira, mira Mira el pedazo de barco que hay aquí Lo que pasa es que no puedo, claro ¿Dónde se encuentra el... El respirador? Las bombonas Ya, pero las bombonas se usan para el respirador Yo no puedo... Pillar la bombona y... Chupar, ¿sabes? Tengo que tener un respirador Busco más islas ¿Dónde tengo el barco? Aquí Ah, en la cueva, tú Ok Ahí he visto yo otra, tío Allá al fondo Podemos ir para allá Lo que pasa es que a lo mejor A partir de ahí empieza a tener frío ¿Sabes? Por cierto ¿Lo siguen actualizando? ¿O este juego ya dejaron de actualizarlo? ¿Siguen sacando cosas? ¿Rolló ha salido algo hace... De seis meses para acá ¿Ha salido algo nuevo en este juego? ¿O han dicho stop? Bueno, va a salir el Sons of the Forest Es verdad, tío Pero esto sigue pareciendo un Early Access, ¿eh? Esto no parece un juego completo, ¿no? ¿Os parece a vosotros un juego completo? O sea, ha estado bien hecho y tal Pero se sigue notando que es... A ver, se nota lógicamente que no es un... ¿Qué es eso, tío? Que no es un triple A, ¿sabes? Pero se sigue notando que eso no... Le falta pulido, ¿sabes? Ahí hay un palo muy grande Que no sé qué coño señaliza Y aquí hay una isla Hay un par Lo que pasa es que parece que están vacías Voy a acercarme luego a ese palo Y de ese palo vamos a intentar llegar a casa sanos y salvos Lo primero que vamos a hacer va a ser dormir allí Gracias, Obi Gracias a ti por verlo, tío Supongo que el 1 lo habrán usado como prueba A ver qué tal es el concepto Cómo funcionaba el recibimiento Y viendo que ha funcionado Hombre, han tardado 6 años Pues van a sacar el 2 Lo malo de aquí es que como anochece al instante Va a llegar un momento en el que de repente no voy a ver nada Está ocurriendo ya Hay un contenedor allí, ¿eh? Mira esto, tío O sea, es la peor transición día-noche Que yo he visto en un videojuego en mi vida, creo Un rollo Está mejor hecho esto en el GTA 3 Por ejemplo, un juego de hace 20 años Saquito de dormir, ojalá Voy a ir al contenedor y me voy a dormir allí, tío No, no, no No he perdido la marca, tú Hostia, hay más de uno ¿Qué cojones? ¿Eso es un barril? Ahí está mi casa Yo la veo, ¿sabes? No hay problema Gracias, nocilla con orshata ¡Estrellita! ¿Esto se puede coger? Pues no ¡Qué guapo que la luna ilumine, tío! ¿Eh? ¡Uh, alcohol! Aquí han hecho botellón, ¿eh? Puta madre, tú De putísima madre ¡Oh, refresco! Por la cara Hay un refresco aquí en medio Hermano, refresco y alcohol O sea, aquí estaban haciendo botellón oficial, ¿eh? Esto es el lore del juego Hostia, la caja de Amazon Tiene una F, ¿eh? Será posta, tío Placas base ¿Quién coño pide placas base en una isla desierta, tío? Tienes sed Ya no tengo sed Tienes hambre Ya no tengo hambre Esto se me ha estropeado la comida, ¿eh? Aquí no hay nada Placa base, bien Otra placa base Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una factura? Una factura Sahara ¿Una factura o un albarán? Parece una factura, ¿no? Sahara Therapeutics Amigo, vale Van a tirar por el tema de que hicieron experimentos con gente o algo así, ¿no? Y de ahí salen los mutantes esos, ¿o qué? Y los dejaron aquí aislados, a lo mejor De la civilización Eh, estoy pasando frío, ¿puede ser? Sí, ¿no? ¿Puedo hacerme una antorcha y calentarme? Ah, no, presidente No puedo Grander Rullo ¿Puedo calentarme con esto? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto Podemos quedarnos aquí, tío, toda la noche, ¿sabes? Pero no quiero, en realidad Gracias, Jaime Dican Sí, el mechero es Vic Bueno, pone Zil C-I-L, no Vic Y Sweetak 23 meses Grande, tío Sí, a los niños Los niños los han raptado los de la aldea Eso está claro Lo que yo quiero saber Si sigo hacia allí Llego al bioma nevado Pero claro, eso será el final del juego, ¿no? O sea Vamos a intentar volver a casa, ¿vale? Incluso de noche Sí, sí, vamos a intentarlo Al final la acabo pillando, yo creo No No la acabo pillando No es buena idea No veo nada, claro, o sea Es un problema Voy a intentar llegar a la tienda de campaña que hay allí Voy a dormir allí, ¿vale? Si puedo dormir allí Adelantar al día Y pirarme para mi puta casa Que tengo muchas cosas Mejor Además, nos vamos a llegar a casa Y vamos a hacernos el puto tótem Con el cadáver del gilipollas este, tío Voy a la tienda de campaña A ver si puedo dormir allí Espero no haberla perdido O sea, estaba allí recto No tiene pérdida, ¿no? Es imposible la haya perdido No puedo ser tan sundo No hay maletas Que siempre nos da coraje que no las abra Pon Buenísimo Pon Con chocolate, bien La verdad que las maletas son súper útiles, eh, tío Si no las abro, eres gilipollas Medicinas Ole No puedo llevar más medicinas Voy a tope, eh A tope con la droga, tú Si enciendes el mechero en la nieve Lo derrites Creas el calentamiento global Y en vez de seguirte la tribu Te sigue Greta Thunberg Hostia Eso lo metieron en el último parche Leí yo, tío Pues de puta madre, tú A ver si podemos hacer Si lo vemos, por lo menos Para ver las cositas nuevas Que han metido ¿Qué es esto? Ah, un árbol roto, coño ¿Dónde está la tienda de campaña? Estaba tan lejos, tío Está allí Está guapo Porque estoy aprendiendo Un montón de cosas del juego No voy perdido Y va a ser la primera vez Como he dicho antes Que yo le enseñe a Andrés, ¿sabes? Aunque, ya os digo En un día Andrés Se habrá visto 45 guías Se habrá puesto el juego Cuatro veces Máxima dificultad Y habrá conseguido Que el juego se vea En tercera persona, ¿sabes? ¿Dónde estaba la tienda de campaña? Aquí enfrente, vamos Gracias de MSR Tienes que hacerte la casa árbol Y yo, me llamó la atención Esa mierda ¿Dónde estaba, tío? En refugios, ¿no? No, en refugios no Te puedes hacer un puto mirador O sea, te puedes hacer Una de pijadas Caminitos de piedra Rollo, te puedes hacer Un pobladito, ¿sabes? Si tú quieres Un puente La casa del árbol Esto está guapísimo, ¿eh, tío? Molaría hacernos una, ¿eh? 35 troncos ¿Qué digo, tío? No sé hablar Es que te puedes hacer Mira Una alpina Una plataforma del árbol Y otra casa Con un puente de árbol O sea, vives en los árboles Si quieres Si quieres vivir en un árbol En varios De hecho Puedes hacerlo Eso está guapo Voy a dormir aquí Vamos a guardar primero Por si acaso Ahí está Y es barato Porque la cabaña Era en 80 y pico La casa del árbol ¿Esto qué es? Un par de chocolatina El refresco Y no tengo más suministro Me voy para casa Porque no tengo más comida De ningún tipo Vámonos para casa Pero ya Arco en mano No sé cómo de lejos estoy La verdad A ver No tanto, ¿no? Sí, estoy Mi casa está ¿Dónde el agujero? Sí, por ahí Donde el barquito y tal Por ahí está mi casa No, no, no Mañana rust Me dice uno Deja el rust Mañana yo creo que va a ser Lo definitivo Nos hemos hecho, André y yo Cuentas secundarias de Steam ¿Sabes? Y nada Voy a hacer otra vez La técnica esta De darle a la G Que no se vea el mapa Bla, bla, bla El modo streamer Lo más importante No darle al escape Lo más importante Y tenemos cuentas de Steam nuevas Y tal Yo qué sé Yo creo de verdad Que si algún puto subnormal Quiere venir a tocar los huevos ¡Epa! ¿Qué pasa, gente? ¡Vámonos! Hermano Me estoy hinchando, ¿eh? No puedo llevar más pescados ¿Dónde están los pescados? Mira, 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 mira Escúchame Soy el puto Bergris, tío Es que no hay discusión Mañana por la noche es el wipe No os motivéis en ningún server aún ¿Qué? Depende del servidor, tío ¿Cómo que mañana por la noche es el wipe? ¿Tú de verdad te crees Que vamos a jugar el mismo servidor Que el otro día, tío? Por supuesto Vamos a jugar en un servidor random Grande Pipadri A ver si André sabe de alguno Porque yo no he investigado La verdad, no he tenido tiempo Pero no vamos a jugar En el mismo servidor, tío Porque entonces sería todo obvio O sea Vamos a jugar en otro Vamos a intentar Empezar Y que no nos raíz Yo que sé Que no nos toquen los huevos En fin Todo de siempre Ha muerto un toque Pues me voy a pillar la piel Ah, el wipe oficial ¿Cómo? Voy muy bien de armadura, eh, tío Voy bastante protegido Ya estamos aquí, ¿no? Casi Uh Uh ¿Qué coño es esto, tío? Vaya barbacoa ¿Se puede encender esto? Sería la polla Escúchame, pero es que esta gente Se montó una fiesta de la polla Aquí, tío Mira esto, tío O sea, mira que hoguera, eh Eh Bien, tenemos cuerda ¿Y esto qué es? Una pelota Esto no se puede romper ¿La pintura dónde? No la he visto No, no se podía No me salía Estaba el cubo ese vacío Me gustaría saber Dónde está la katana, tío Pero claro Es que es imposible saberlo En realidad Porque la cueva es enorme Entonces Esto va a ser suerte Más que otra cosa, ¿sabes? Ir y encontrármela Por algún motivo Pero Me gustaría pillarme la katana Claro, supongo que ese será El arma melee más buena que hay Ahí está mi casa Tampoco estaba tan lejos, eh La tengo ahí No es muy grande la cueva La encuentras fácil, vale Y el hacha mejorada No sé cómo se hace el hacha mejorada Por cierto Hey Hacha fabricada Eh, no te la puedes hacer mejorada Esta por lo menos Le puedes meter veneno Gracias Joyo Si encuentro las vallas Eh, si encuentro las vallas Que me hacen falta Le meto veneno al hacha, tío Pero ya te digo El combate no está muy Bien hecho, ¿no? En plan Da un poco igual Espamea el click Y échate para atrás y para adelante Y no te pegan Y Medianamente asequible, ¿sabes? Hola Vamos por aquí Estamos en casita, chaval ¿Esto ha pillado agua ya o no? Eh Ha aparecido de la nada este hombre Ah, bebes de aquí No me puedo llevar el agua Vale, yo creía que te lo podrías llevar de alguna manera Vale, vamos a hacernos el totem, eh Lo primero ¿Cómo se hace eso, tío? ¿En qué esto está aquí? En muebles ¿Pero tú cuántos meses llevas suscrito? ¿Señales? Efigies Esto no estaba antes, eh Gracias Álvaro Martín Esto no estaba disponible ¿Qué cojones? Efigie personalizada ¿Dónde la pongo? La pongo aquí Rollo en la puerta Necesito tres piedras Y un palo más Lejos Pondré varias Pondré varias Me gustaría tener una aquí Muy bien, ¿y ahora qué? Pillo esto y lo coloco, ¿no? Mira, 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 mira ¡Madre de Dios! Ay, que lo puedo rotar y ponerlo como me dé la gana, tú Vamos a hacer la efigie de Marcos Patá, eh Atención Vamos a ponerlo Espérate Rollo Ahí está Mira, Marcos Patá, eh Mierda, está al revés Ven esto y se cagan, hermano Estoy loquísimo ¿Sabes? Estoy loquísimo Tú imagínate que llegan los mutantes estos aquí Tío, ven esto No que te lo cargas Pero si me ponía la opción de quemarlo, ¿no? Oye, y esta olla Para hervir agua ¿Puedo pillar agua de aquí? No puedo Qué guapo, chaval Miguelito, chavalito Tu nombre está guapo Tú no te rayes Muchas gracias Me voy a comer esto Estos pescados habría que cocinarlos también, eh De hecho, si los puedo colgar, los voy a colgar aquí Ole, ole y ole Muy bien ¿Qué más tengo? Ropa, un montón de cuerda La olla, el respiradero El perno de las ballestas Y yo voy a ser un día productivo, eh Hemos pillado de todo, chaval Esto me lo voy a comer porque paso a tener en el inventario Agua de los lagos Y la cacerola va en la fogata Puedo pillar el agua de aquí siempre que quiera Lo que pasa es que, claro, esto no Mi casa es una mierda, quiero decir Yo no sé si hay Un punto en el juego en el que te empiezan a raidear o algo así Porque si no, ¿para qué coño te vas a hacer defensa, sal? En plan, ¿para qué coño te vas a poder hacer pincho y mierda así? Si, mira, monta las defensas El modo de escalar A... Enflora la cueva húmeda Lo hay, vale, claro, ¿ves? Hay un punto, ole, ole, para adentro Siempre hace lo mismo En el que te empezarán a raidear Y tendrá lógica Defender tu casa A mí ahora mismo no me están haciendo nada Entonces por eso no estoy poniendo así piedra Y cosas de esas, ¿sabes? No sé por qué hablo así, tío Tengo una de alcohol, tú Que esto no es ni medio normal ¿Abajo puedo poner o no? Madre mía, tengo la estantería full, ¿eh? Bien, bien, vamos a guardar Vas a acabar hasta la polla de los raideos, ¿vale? Que luego dan mucho por culo los... La tribu, ¿no? Es normal, es lo lógico, ¿sabes? Aquí tengo bastante carne disponible también Y tal Lo que pasa que es lo que os digo O sea, mañana Depende de lo que me digan Puede que hoy sea el último día que juega de Foria Hasta la semana que viene Que lo empezaré con Andrés Entonces esto ha sido un poduo Una especie de introducción o tutorial Por así decirlo, ¿sabes? Para ver cómo funciona el juego y todo el rollo La semana que viene que lo empezamos con Andrés Nos ponemos modo en serio Aunque yo he jugado en serio, la verdad Y ya nos hacemos las cosas guapas Y todo el rollo, ¿sabes? Si me decís dónde puedo Yo voy a buscar la katana Como última cosa Vamos a pillar la katana, tío Y le corto la cabeza a uno, ¿sabes? Porque ahora mismo Sinceramente no sé en qué lado De la cueva meterme Tengo Ah, vale, mi casa está aquí Tengo una cueva allí enfrente Y tengo otra allí ¿Y yo? Gracias, Hugo Son juegos distintos Tío, no tienen nada que ver Este juego en el Rust, ¿eh? Creo, vale En las rocas que tienes al lado de casa En las rocas que tienes al lado de casa En la de allí ¿Te mola más o no? Es que no me mola más ni menos Es que no Me parecen dos juegos distintos ¿Qué te mola más? ¿El FIFA o el Kingdom Hearts? Bueno, a ver No tiene sentido lo que acabo de decir ¿Me mola más esto que el Rust? No sé decirte ahora mismo, la verdad He jugado mucho más al Rust que a esto Pero es que me parecen Me parecen dos experiencias súper distintas En plan Me gustan las dos, la verdad O sea, no puedo decantarme por una A la izquierda de donde están mirando Hacia allí Voy a meterme en esa cueva No, voy a meterme en la de aquí Sí Voy a meterme en la de aquí Y voy a intentar avanzar Por donde no he avanzado Me voy a llevar comida Lógicamente Y vamos a ver si encontramos la katana Y si no, pues ya estaría Pero vamos a hacer Una incursión Vamos a llevarnos Bebida Medicinas Voy a llevar el máximo que pueda Y comida Vamos a pillar comidita Los tres pescados Y esto, perfecto Vámonos Es para... O sea, queréis que... Hostia Hostia, son un montón ¿Qué cojones? Un momento Un momento ¿Se matan entre ellos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha matado a esta gente? Las físicas regulares Uf, muy regulares Pero... Ah, que se matan entre ellos O sea, no son todos amigos Yo creía que eran todos Parte de la misma tribu De la misma Genshin ¿Sabes? Y resulta que no El tótem ¿Cómo que el tótem? Ah, vale Sí Da igual, chavales Que yo ahora... Sí, podría ponerme a triturarle O sea, descuartizarle y todo el rollo Ponerlo en el tótem Pero ¿pa qué? Si yo quiero ir a la cueva ya como Última misión Antes de... De empezar lo de cero Con el André Y ver... Y ver bien qué podemos hacer Y eso Míralos, míralos, míralos Hay una tía Esa tía más allá de mi antes Hay una tía Ah, no, son varias tías ¿Pero esta gente quién son? Me encantaría tener unos prismáticos, tío No, no Vaya teta Soy loco Qué basto, ¿no? Se la podrían haber hecho más pequeña, macho Hay que llamar un montón la atención No me van a banear por esto Sí, venga Que tienes molotov Tócate la polla, ¿sabes? Me voy para... Onda, los azules No, si aquí... El que no corre, huele aquí Aquí está el pola Aquí está, coño Epa, echa pa' allá Echa pa' allá Que te voy a dar Echa pa' allá ¿Y tú qué? Está guapo, tío Porque hay algunos que no van A pegarte directamente Hay uno que te huye O sea Mola mucho el comportamiento Que le han metido, tío No son todos rollos enemigos De primera, ¿sabes? Puede que alguno no te quiera pegar, ¿sabes? Y te vea, huya Te baitee un poquillo Te haga la dinieta, ahí está Tienes que ir al centro del mapa Y vas a flipar Vamos Vale, lo que yo quería hacer era ¿Por dónde me puedo desviar? Vamos a ir por aquí Vamos a ir bajando Yo fui por aquí la primera vez, ¿vale? Y me gustaría desviarme Y llegar al sitio que quiero llegar No es esa cueva Pero vamos a ver, pichitas Es imposible llegar por ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cueva? Creía que con... O sea Yo creía que como es una cueva grande Lo que hay debajo del mapa Con cualquier entrada valía, ¿sabes? Entras por una y ya está Y ya desde dentro puedes llegar a todas las zonas A ver, no a todas Porque, por ejemplo, necesito el piolet Para llegar a la zona esa, pero... Cerca de tu casa Ahí voy a volver a subir, ¿vale? Voy a volver a subir y guiarme, ¿vale? No sé para dónde... Vuelva a tu casa Pero me estáis dejando los cojones Y yo gracias Gracias, Alfaro Eh... No me habéis dicho que... Bueno, no me habéis dicho nada, es verdad La que están en las rocas Yo me llamo Yanni, Yanni Madre mía, cómo ha acabado el Moya, tú Moya, perdón No Moya Moya es un colega mío Eh... ¿Para dónde? Es que es eso, tío El 95%... No, el 95% tampoco, ¿sabes? Pero el 90% de la gente que me está diciendo cosas No ha jugado a este juego nunca O sea, entonces Nunca han jugado O sea, no saben Ni... 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 Desde dónde se ejecuta Para mi casa no voy a ir, tío Me da pereza Mi casa está para adelante Mi casa está para allá Entonces, para allá O para allá Vete al centro O... O recto Grande Samuel Para atrás de la cueva De esta cueva Para atrás O sea, para mi casa Básicamente Coño, qué susto Estoy intentando leer, tío Para... Uh... Aquí no era la cueva, ¿no? Es que claro Ya veo una... Una pared de piedra Y me creo que hay una cueva adentro O sea Ah, coño Parecía, ¿eh? Parecía bastante, tú ¿Y por aquí esta pared de aquí? Lo mismo aquí hay algo, ¿eh? Es que en esta grieta Ve, parece que aquí te puedes meter, tío Gracias, old schools Está al frente de tu casa Al lado de unas rocas grandes Enfrente de mi casa Al lado de unas rocas grandes Creo que por aquí No os referís Os referís más abajo, ¿no? Por aquí Estas rocas de aquí Estas rocas grandes Estas piedras Grandes Alts y Raspartos Gracias por el prime, tío Qué peste, tú O sea, qué peste Que había una mosca Al presidente Aquí no parece, ¿no? Aló, presidente Más abajo Grande Droski Más por aquí Más para abajo Aquí a lo mejor Aquí tampoco Es que no me puedo fiar, tío O sea, no sé de quién me puedo fiar Quiero decir Ese es el problem No sé dónde coño está la cueva La verdad Pero vaya que me podría ir Aquella perfectamente No sé cómo se hace el palo marcador Pero molaría Molaría hacérselo La verdad Para dejar señalizaciones en el mapa Y eso Y saber dónde hay ciertas cosas Estaría guapo Ah, en el libro Vale No sé dónde estará la cueva O sea, qué decís Pero vaya Los mapas son random Entonces no tenéis ni puta idea Dónde está la cueva, ¿sabes? Que yo sepa Los mapas son random Ahora que lo pienso Hay algo flotando Ahí al fondo, tío O sea Este mapa existe Ay Que de todas maneras Podría ir a la cueva que haya Ahí al fondo Y ya está, ¿no? ¿Qué más da? Ah, lo que es random Es dónde cae el avión O sea El mapa lleva siendo el mismo Desde 2014, tío Yo creía que era Procedural No sé por qué Sí, he visto las Nachos Del Minecraft Las Nachos La Snapshot La Snapshot, tío Espero que no pongan Solo cuatro mierdas En el Nether Y ya está Sino que hagan Más cosas de aventura Tío Que para mi gusto Lo que le falta Al Minecraft Porque es que La gente se tiene que hincha A ponerle mods Para hacer de Minecraft Algo más ¿Sabes? Señores No sé dónde está Estoy yendo por la puta De cara para adelante Lo que vamos a hacer Va a ser dejarlo por aquí ¿Vale? Que llevamos tres horas y diez Yo creo que ha estado bien Mañana sabréis Si jugaré más al The Forest Este fin de semana Por ejemplo Y si no Pues nos veremos La semana que viene Con el Andrés ¿Vale? Para jugarlo con el Andrés Desde cero Y le explicaré un poco Cómo funciona más o menos todo Y intentaremos pasárnoslo Básicamente jugaremos varios días Supongo No sé cuánto tardaremos Pero Nos pasaremos el The Forest Los dos Que yo tengo muchas ganas De ver el lore Y qué pasa Y dónde está tu hijo Y qué son esos caníbales Y... Y todo estos rollos ¿Vale? Así que voy a... Bueno, no vine a guardar En realidad Voy a ir directamente Salir del juego Porque para qué coño Quiero yo guardar ¿Sabes? En plan ¿Qué más da? Ya estaría Si es que ya... Muy guapo Tiene buena pinta además Tiene buena pinta Como juego cooperativo también Si tiene buena mecánica de inventario De compartir objetos De tirar Dame esto Dame palo Dame no sé qué Cuidado con este juego, tío Señores Me voy a dormir, ¿vale? De hecho me voy a poner también un poco A seguir cortando el vídeo este Que quiero subir Y así me voy quitando Cosas que hacer Gracias, Carlos Arguiñano Hacemos un raideillo ¿O qué, tío? ¿Le podemos hacer el raideo Al Dani Re si no se va esta noche? Porque... Son las dos y me... Llevamos dos horas y media de directo Vamos a quedarnos... Tres horas Venga, pues perfecto Ahí lo tenéis Decirle hola al Dani Re Eh, señores Nos vemos Eh... Mañana, ¿vale? Mañana por la noche Rust ¿Vale? Espero que salga todo bien mañana, tío Que no nos raideen Y que no nos toque... O sea, que no nos raideen Streamer Naip Y que no nos toque los cojones Gracias por otra noche más De verdad Sois unos putos máquinas Vamos hablando Y mañana por la noche os contaré Qué ha pasado Con lo del piso Mañana lo pondré por Twitter Poco más Ips